Hola! Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Alpex. Se cala ya lo vea. O sabéis, os habéis captado. He oído llamas escupir con mayor gracia que tú hablando. A mí, yo os odio. Que me caman los huevos. Bueno estoy jugando al Apès, por raro que parezca. He oído por ahí que el robot está rotísimo porque es el único que tenía gancho y que todo el mundo tendría que tener gancho. Entonces esta sala es rotisima porque es el único que cura y todo el mundo tendría que curar, ¿no? Sí. No, tendrían que poner a todo un gancho de mierda y al robot otras habilidades porque el gancho es como muy útil para todos. Pero cambiaría un montón el meta al juego si le pusieran gancho a todos. Pero es que muchísima gente lleva al robot pero el gancho es muy bueno. Y sí que es verdad. Bueno chicos, misión ganar una para que pueda retirarme tranquilo. A mí sinceramente me parece mucho mejor la cura que el gancho, pero bueno. Pues la cura para ti y el gancho para mí. Ya está, nos vamos a discutir. Pues eso es lo que he hecho. Pues eso. Curamos a Ángel y que Ángela dañó. Ángela dañó. ¿Dónde vamos chicos? ¿Aquí? ¿Qué más dará? ¿Tú crees? Podemos ir ahí donde dice Josema. A ver si nos subimos arriba ahora. ¿Dónde? ¿Dónde digo yo? Ah, ahí, vale. Hombre, es un buen punto para caer, creo yo, eh. Sí, sí, no hay mucha gente. No hay nadie. No, no hay nadie. No hay nadie. Bueno, a nuestra izquierda. Bueno. Ojo, a nuestra izquierda, eh. Aquí no hay más ellos. Tranqui, que yo aterrizo bien. ¿Me han quitado cajas? No. Joder, al único. O sea, que ya para mí. Uh, esto para mí. Ojo, creo que he visto a alguien, eh. Ya me he chetado. ¿Y vosotros? Tengo dos armas. Más o menos. Yo llevo dos también. ¿Quién tiene munición roja? No. No. Bueno, que hay que ganar una, eh, chicos. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Nada. Estamos en el círculo. Ya, 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 ya. Vamos aquí. Eso te iba a decir, eso te iba a decir, chicos. ¿Dónde la última vez? Allí. No quería ganar. No quería ganar el agua y un este. Vamos para allá. Ya, ya, ya. Cogemos esto y nos vamos. Apenas estamos a la vista, pero vale. Hay una para cada uno, eh. Aquí nos van a ver. Eh, munición roja. ¿Dónde? Aquí, toma. Escudo. Ahí, eso no es. Aquí. Dame, dame, suelta. No sé quién la ha cogido, la he dejado ahí tirada. Ojo. Munición verde, eso. Yo la quiero ver en la verde. Al tubo, al tubo, al tubo, señores, al tubo, al tubo. ¿Dónde estaba el tubo? ¿Aquí? Tengo, fua, tengo un escape. El tubo nos lleva afuero, eh. Fuera. Vale, quedaos aquí, quedaos aquí. Vamos a intercambiarnos cosas. Ahí, ahí justamente me parece que no. Y esto. No me vale nada de eso. A mí esta sí. Porque tengo un fusil de este. Pues si, me puedes dar de la verde, por fin. Eh… Ángel, lo que es el fusil este de mierda. ¿Con qué fuerza me la puedes chupar, Ángel? Ojo, creo que hay alguien cercano. Cárguense. Es que por aquí está… Esta es una zona de botín alto, pero por aquí es que estamos fuera de… Aquí… De hecho, que leches, es verdad. Esta caja está toda abierta. Nos van a matar. Que no… Se llama sueta de la torreta. ¿Ahí arriba? Sí. ¡Oh! Detrás. ¿Detrás dónde? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Están ahí, Brian. Vale, gracias por la información. Arriba. Me han disparado un poquitito. No tengo nadie de munición. Uy, estoy fatal. ¡Pero toda madre! ¿Qué pasa? ¿Qué me he caído, coño? Eso es lo que pasa. ¡Hostia! Estaban arriba, eh. Mira, mira. ¡Eh, eh! ¡Por la derecha! ¿Derecha a dónde? No sé, pero vente, vente, vente. ¡Josema, entra adentro! Estoy adentro, estoy adentro, pero… Tranquilo, tranquilo. Joder, me han tirado. Vaya. Nivel 44 y a la gente, madre mía, tío. El vicio que lleva a la zona. A la gente le gusta. 25 millones de jugadores. Eso te iba a decir. Estás superando al Fortnite, ¿no? 25? 25 millones, Brian. ¿No ha superado al Fortnite ya? ¿Qué va? Son 2,5. Me dicen 10. No, son 2,5. ¡Claro! Señor, ¿y cómo me dices? 2,5 millones de jugadores. ¡Tíos, no tengo agua! ¡Me estoy muriendo! Han llegado al millón simultáneo en no sé qué. Sí, sí, ¿no? Desde luego… Es de estudiar cómo han conseguido hacer una copia… O sea, mira. ¿Sabemos lo que es Fortnite? Vamos a hacer nuestro propio Fortnite y que le salga también. A ver, acaba de salir. O sea, no te motives, ¿vale? La primera vez se me ha dado un juego siempre lo mismo. No, al contrario, Brian. No tan bruto. Claro. Ha superado a Fortnite en lo más visto en Twitch. Los juegos que salen siempre hemos superado a Fortnite. ¿Viste? No. Sí. Me cojo la médica. Ah, ¿te has cogido la médica? Sí, sí, sí. No, te la has cogido. No, pero esto estaría mejor si nos hubieran puesto más… ¿Cómo se dice…? ¿Más qué? Más diversidad. Que no solo seis personajes. O sea… Bueno… Sí, personajes. Realmente son cinco. Acaba de salir. No, Jose, más son seis. No, porque hay dos que no se pueden usar. Ya, hay ocho, menos dos, seis. Ah, son ocho personajes. Yo pensaba que eran seis. ¿Sabes contar? No, no. No me da cuenta. Vamos aquí. Vale, va. Eso está tan lejos. ¿Qué dices? ¿Sería? Vamos aquí abajo. Aquí abajo. Acabemos de directo. Y abajo hay un huevo de peña ya. ¡Hala! ¡Mira cuántos colores! Parece el orgullo, tío. Que vamos aquí. ¿A dónde? ¿Qué madera? ¡Pues salta! Aquí. Ahí, 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 ahí. Ahí. Vale. Pero ahí va gente. ¿Dónde hay gente? ¡Delante! Bueno, pues envíate un poquito. Allí. Vale, ahí. ¿Posemos algún arma? Eh... Una. Yo tengo una pistola de mierda. Vamos a movernos por aquí, chicos. Vamos aquí. No tengo más que un par de granada. No tengo más que una granada. No tengo más que una granada. No tengo más que una granada. José me aprende a usar el gancho. Oh! Bueno, toma Ángel. Una pistola. No hay nada, tú. Toma Ángel, una pistola. Con una skin de mariquita. Con ahí. Shhh, 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 shhh. Pero... Eh. Nuestras skins son distintas. Es skins, ¿sabes? Nuestras skins son distintas. Eh, estamos... Para eso es en contra el círculo. Vale, pero... Podemos ir a pegarnos contra la gente sin tener nada. Si quieres. Si vamos a pegarnos contra la gente morimos. Claro, la idea es ser como siempre. Huir. Pero... ¿Pero qué? Sobre los cobardes no se ha escrito canciones. Ya, y el cementerio está lleno de valientes. Sí. ¿Qué? Joder. Bendita mierda. Vamos a la ciudad. Vamos a la ciudad. ¡Hijoputa! Necesitaba un arma. ¿Y no te va a ir una pistolita que te he dejado? No. Menuda basura. Hay que joderse, Merche. Me cago en la leche. Aquí hay un puña de cosas, eh. ¿Un puña de cosas? Pues yo me encuentro una puta mierda. Las cosas huyen de ti. Mira, aquí hay una... Esta de energía. No, no me vale la energía. ¿Lleno? ¿Botiquín lleno? ¿Pero cómo voy a...? ¿Pero esto? ¿Para qué? ¿Para qué? Alguien necesita munición roja. Yo llevo. Pues a mi si me... Toma, toma. Cárgate esta que no... Toma, ¿tú vayas tirando esto? ¿Tú vayas tirando esto? Eh... ¿Me quitas azul? Sí. Con azul, verde. ¡Uh! Ah, me está ganando un colega. Vaya. Pero... Es para jugar. Mételo en la llamada y le hicimos. ¡Vete! Ángel, aquí hay más... Y aquí hay energía. Me está explotando la cabeza. A vosotros no. No. A mí sí, porque estoy viendo. Chicos, 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 chicos. Allí hay gente. Pues dale a colgar. Es que... Eh, tengo que movernos, eh. Que viene el círculo. Tengo que movernos patas. Ya, vale. Espera un momento. Al círculo, círculo. Al comentario, que lo siento mucho, pero ha llegado tarde. En realidad no ha llegado la hora, pero le he dicho a las ocho. Jo, que mal me sabe. Lo voy a jugar un rato con él. ¿Qué pasa? ¿Que dudabas de nosotros? Oh. Que si dudaba de vosotros... Chicos, ¿dónde estáis? Aquí gomeando, ¿y tú? Pues esperando... Esperandos. Dudar de vosotros es poco. Si no, os has dicho nunca de jugar. Real dudaba de Josema. Que no os he dicho... Me cago uno. Hola, Ángel. A mí no me ha llegado ningún WhatsApp de Ángel... tuyo diciendo, oye, jugamos. Estamos, chicos. Chicos, estamos yendo en acción contraria. Tío, hay que ir aquí. Subirá el globo. Eso es lo que voy a hacer, pero necesito un arma. A ver si me encuentro una jodida. ¡Menos mal! Josema, yo he dejado armas atrás. Me vas a comer los huevos boca atrás. ¿Sabes lo que es por detrás? Yo he dejado armas atrás. Es que no sé qué estás haciendo. Oye, que yo me subí al cacharro este. Yo también, pero he caído aquí. José, ¿nos apañamos? Me habéis liado. Me voy a esconder aquí tras una roca. Y voy a hablar con mi amigo. Josema, tenemos 30 segundos y se nos cierra el círculo. Yo voy encima. O sea, yo voy al globo. No sé qué hace Ángel. He ido al globo. Digo... Brian, ¿qué haces? No sé. Espera que me dijeras algo. Tú corre. Si puedes salvar la vida, corre. ¿Qué es lo que hago yo? Es que si no se ganan las batallas, oyendo. ¿Que no? Madre mía. Mira, Napoleón. Hostia, que hay un huevo de peña. Allí, Ángel, Ángel, Ángel. Olvídate de la gente. Súbete al globo. Pero si no me subí al globo. ¡Cuidado! Gente, gente. Mierda. Viene la tormenta. Viene la tormenta. ¿Pero dónde estáis? Hay que ir aquí. ¿Dónde? ¿Dónde hay que ir en el globo? Me cago en la puta madre. Chicos, ha sido un placer. Subid a este globo. Hay que subir al globo, eh, Ángel. A ese, a ese. No os queda otra. Ángel. ¿Qué? Ha sido un placer, compañero. Nada, hombre. Pero... Guau, guau. Ayuda, Ángel. Ayuda, Ángel, Brian. Sí, ayuda, Ángel. Ahora mismo voy, eh. Ese está tocadísimo. ¿Quién? Chicos. Josema. Ay, Dios. Que voy a intentar, que voy a intentar, coño. Os he dejado uno tocadísimo, tío. Si te voy a matar es un pussi. Bien hecho. Josema, ven a por mí, por favor. A este, a este, a este, a este. En serio. Brian, a este. Vean, reviva a mí si puedes. A mí, a mí, a mí, a mí. Me va a meter, me va a meter en el círculo al menos. No sé si llego siquiera. Ojo que os va, ojo que os va, ojo que os va. Joder, huye, 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 Brian huye. ¿Cómo que huye? Que no puedes ya. Vale. Está la tormenta ahí, estamos nosotros en medio, nada. La tormenta daba igual. Ah, que si no fuera tan malo. Lo tenía delante, no, no le doy, tío. Ah, qué asco. He hecho lo que he podido. Se va a molir. Ah, hijo puta. Que se ha llevado a todos los de su equipo. No sé cómo lo ha muerto, tío. Di tu frase, Brian. Hacks. Hacks? O hacks aún cuando hay razón. Ahora mismo no había razón. Ahora es que no hemos jugado, ¿no? Tengo guantes, madre mía, pues no lia mal. Voy a hacer un... Es que no me jodas, Josemay. Joder, estaba matando al rato y pronto nos lo matamos ni para atrás. ¿Sabes? Estaba metiendo el franco este tocho. Ya sabes cuál te digo. Es que te ha matado uno. Sí, sí, sí. Sí, 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 Emperatriz. Ahora en un rato quizá me vaya a jugar con Cristian para no hacerle el feo. ¿Qué? Pero... Por mí puedes irte a tomar. Uy, que le... Juego que no pasen a hacerle el feo. Seguid jugando vosotros en directo y jugáis con Guiris y yo juego con él. No pasa nada. Ángel. Le hemos dicho a gente que no juegue por ti. Y yo a él le he dicho que... Dile que se meta en el canal. Que el canal tiene gente para jugar. Ahora vamos a jugar los tres, hombre. O sea, Ángel, toda la semana dando por saludo. Que querías jugar al AP. Jugamos al AP. No, es que ahora va a jugar... Eh, que os den por culo. No voy a hacerle el feo después de que le haya dicho que jugara. Luego voy a jugar con él. En 20 minutillos. Pero Ángel. También he dicho por el grupo quién juega al AP. Y tú has dicho, Josema, unos GTAs. Y yo he dicho, pues ya está. Pero ya no quiere jugar. Pero le hemos dicho a las 8 AP. Que me parece muy bien. Pero ya he dicho, en 20 minutos con él. Vosotros seguís jugando. Tomad vosotros el directo. Me da igual. ¿Sabes qué te digo? Que vamos a la guerra. ¡Hala! Si es por no hacerle el feo. Si yo lo reconozco. Me he equivocado. No tendría haberse lo dicho. ¡Hala! ¡Madre mía! Pues no estamos muertos. ¡Adentro, adentro, 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 adentro! ¡Fuck! No hay nada. ¡Josema, uno detrás! ¡Josema, detrás! ¡Dónde vas! ¡Mierda! ¡Uh! Muerto. ¿Qué ha pasado? ¡Muchas cosas! Ah, que me ha hecho un... ¿Me puede hacer ejecuciones? Es igual. Para el lobby. Se pueden hacer ejecuciones, sí. ¿Cómo vais, chicos? Muerto. Esperando recuperación. Si, es que la culpa es tuya. Por no planearlo, hostia. Por supuesto, tío. ¿Cómo te tiras al principio? Al principio se tiran los que saben jugar. ¡No, si te digo a ti! ¡Oh, Dios! Voy a jugar con mi amigo. Y lo voy a desinstalar. Hay gente aquí. ¿Eh? 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 ¿El edificio donde estaba yo, sí? Al menos uno. Ángel, no sé si me va a dar tiempo ir a volver a por ti. Yo ya... Ah, ¿ya me tienes? Soy prescindible. Voy a jugar Evangelion. ¿Qué vas aquí? A jugar Evangelion. En el móvil. No me da tiempo a volver a por ti, Ángel, creo, eh. No sé. Yo a lo mejor si salto, sí. Ay, qué choco en mi móvil. Hostia, lo he perdido. Ostras, Ángel, si llego es... ¿De milagro? Que me da igual. No vais a llegar. Ah, no llegas. No, no llegas. Llego, llego, llego. Yo sí. Nada, está muy lejos. Dos segundos. Vale, pues voy a recuperar aquí vida. Vaya. Qué desgracia el juego. Ya no me gusta. Ya no quiero jugar. Si es verdad, yo me tendríamos jugando con tu amigo. ¡Eso! Pues se llama el círculo esta aquí que quiero para allá, eh. Ahí está mi móvil. Pues nada, me pueden llamar. Pregúntale a Cristian a ver si lo tiene. Eso. Lo tengo en silencio. Vaya, pues pregúntale a él que te vas a poner a jugar. Una pollita más y me voy ahora. Sí, claro. Una pollita más y me voy ahora. Literalmente, ahora. No, 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 no. Tentadme. Una pollita más y me voy ahora. Literalmente, ahora. Pregúntale a tus amiguitos. Me voy muy fuerte. Eh, ya tengo casco. ¿Quieres que te llame? Uy, armadura. Hostia, mierda. ¿Yo me la he estado dejando todo el rato? Ah, no. Si ya la tengo puesta. No sé lo que le he puesto al arma, pero me parece que tiene que pegar unos pepinazos ahora. Brian, aquí es un buen lugar, eh. Sí, pero estamos fuera de círculo. Ya, pero me has convencido. Vámonos. Espera, espera, que por aquí hay muchas cosas, tú. Brian. ¿Necesitas la emulición de energía? ¿Qué pasa? Que no llegas. Oh, que no llego. Que no llegas, que no llegas, que no llegas. ¿A dónde? Si aquí hay un globo. ¿A dónde hay un globo? Bueno, a un globo no, a una tirolina. ¿Se usa la tirolina ya? ¿Pero qué pasa? Pero que queda un minuto todavía. Vale, corre ya, mierdas. Vamos a estas casas. Aquí ha muerto gente, eh. Si tienes munición de energía, te estoy diciendo. ¿Lo has disparado tú? No, he usado el gancho. Aquí hay un chaleco, o sea, aquí arriba donde estoy yo. Corre, Brian, corre. Vale, aquí han salto unos supris, o sea, tenemos gente detrás. ¿A dónde hay un suplis? Que han tirado un suplis por ahí atrás. Tenemos gente detrás. Pues entonces nos quedamos por aquí arriba, Brian, esperándolos. ¿Qué te parece? Porque quieras. Cuanto más arriba... Nos podríamos ir a una casa, a trinchera. Vamos a trinchera, vamos a una casa de aquí. ¡Ahí, ahí, 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 gente! Espérate, espérate. Espérate, ¿eh, Brian? ¿Dónde? ¿En la casa? Sí, en la casa. Espérate, a que... Yo creo que con solo dispararles... ¿Estás abajo a la ventana? Mira, mira, ahí está. ¿Pero le meto o no le meto? Espera, espera. Cuando yo te diga fuego, fuego los dos a la vez. Cuando abra la caja. Ahí tiene una caja al lado, cuando vaya a abrirla. ¿Dónde tiene una caja, Ángel? No, el tío ese. Bueno, pues no se ha parado. Los habéis perdido, ¿eh? ¡Hostia! ¡Qué susto mamado! A ver si Cristian entra en el grupo. Está campeando la ciudad. Ay, no ha entrado. Ah, sí sí que ha entrado. Lo voy a hacer del segundo círculo. Por favor. ¡Eres un mierdas! ¿Vas a pido suplis? Yo diría que sí, ¿no? No sé, tú ya. Vámonos, vámonos. ¿No lo pido? No, no lo pidas, no lo pidas. ¿Estás loco? Sí. Ya, pero a ver. No era una pregunta. Son tres ahí, nosotros dos. Pero hay gente disparándose. ¿Editas rojo? No. Necesito verde de dos. ¿Tienes? ¿Verde? Yo tengo rojo y energía. No. Qué posture estás, Corei. ¿Por qué? Se me ha pedido suministros. Yo no pediría. Pero... Si quieres pedir... Qué mala es la novia de Pablo. ¿Sí? Sí. Eso no le vale. Botequín. Más que la guacha. Eh, aquí hay un casca azul. Píralo. La guacha, es que hay mucha guacha. O sea, voy a poner el cancho y nos vamos para allá. Sí. ¿Pero hacia dónde? No sé. Juega la hace. Sí. Corre, 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 corre. Aún no hemos hecho lo de que nuestras novias jueguen al Chivalry. No. No. Estaría graciosete. No nos queda otra que meternos por aquí, eh. Mira, Cosema, eh. Que había munición aquí. Uy. Que porque vamos al búnker, si esto está fuera del círculo. Me está llamando alguien. Que, 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 que. Que porque vamos al búnker, si esto está fuera del círculo. Porque hay una señal allí. Coge la mochila esa. Llevo morada. Llevo morada. Puedo darle a top a ti, mariquita. Gracias. Señorita. Hostia, ¿tienes Franco? Sí. ¿Dónde? Ah, pero ya tengo. Ah, vale. A ver si os matan ya, ostias. Arriba, Brian. Oh, paña. Cosema, ¿cómo ha llegado ahí? ¿Con el gancho? Tenemos que ir aquí, eh. Sí. Vámonos corriendo. Hombre, vamos a atrinchar una casa o algo. De esas. Pero nos atrincheramos una casa allí, en esa zona. Como quieras. Realmente, ¿cuántas veces lo atrincherán nos ha salido bien? Todas. Hemos sobrevivido más. Una vez, creo yo. Y porque salimos corriendo con la tiro de línea de Cosema, si no, bastante chungada. No, ¿más veces? No, 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 no. Que nos hayan atacado, hayamos estado trinchados y hayamos sobrevivido... Vale, te lo compro. Pero... No, no, no ha funcionado muy bien. En plan de haber eliminado a todos los que nos atacaban. Ninguna vez. Yo el ojo ese que tengo a la izquierda de la calaveza... Uy, de calaveza. De la calavera. De la calaveza. Lo que dirás que no, calaveza, creo que es la... La mezcla de palabras más común en español. ¿El qué? Calaveza. Decir calaveza, intentando decir calabaza, calaveza. Yo quería decir calavera. Pues eso. Es que es cabeza, calavera y calabaza. Gente, Brian. Calaveza de Halloween. No, aún no dispares, aún no dispares. Pues ha servido para algo. Para que me maten. Que anda. ¿Dónde está? En el suelo, tirao. Tío, el pavo. Pues enfrente mía. ¡Al lado! Ah, que va con... Me ha reventado las petas. Ah, que eran... Venían por todos los lados. Es que no sé por qué te has quedado ahí tan espontáneo. Vamos para allá. Todos a la vez. A jugar por ahí con la... Hostia, Ángel, has durado un minuto. Literal. Lo he contado. Buena partida. Subo de nivel. Un pack apex. A ver si me toca algo bien. Al que nos toca, Cosima. En la cajita. De las loot bosses. Mierda, seguro. ¿Esto qué es? Frase... De eliminación. Quiero jugar. Cosima. ¿Qué? ¿Te imaginas ser Ángel y haber durado un minuto en todas las partidas? Quiero jugar. Quiero jugar. Es que me veo el personaje de Ángel agarrándose el cuello del chaleco mirando para el frente a la nada. Quiero jugar. Agarrándose el cuello del chaleco mirando a la nada. Que sí, que sí. Que tu personaje estaba así. Lo que pasa es que tú eres bastante más enfermizo que el personaje. ¿Qué dices del personaje? ¿Qué? Que eres su personaje. ¿Cómo te va a la autoescuela? De puta madre. Hoy hemos dado la... ¿Qué hemos dado? Los neumáticos. Yo a ti Ángel. ¿Cómo te va a la autoescuela? Vicente es un grande. Sí, 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 sí. Yo tengo práctica la semana que viene. Porque esta semana no me ha dado tiempo a que me den. ¿Y cuándo va a salir el examen? No sé. Supongo que cuanto más tarde mejor. No. ¿Por qué mato más tarde peor? No, mejor. Cuanto más tarde mejor. O sea, eso. ¿Por qué mejor? Yo que sé. Yo que sé. No sé ni importa. Soy el mejor de los tres. Yo que es cuando me digan. Oye. Ve examen. Y yo diré. Vale. Hasta entonces pues no. Hasta entonces a pagar pasta. Yo quiero ver Ángel conduciendo, tío. Tiene que ser un espectáculo. ¿Por qué? Yo no. No, 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 no. No quiero que nadie se suba a mi coche. ¿Para que te lo sacas entonces? Se me ha ido. No te he marcado. Para. Para. Saber conducir. Que pase un tiempo largo. Y entonces ya os subís a mi coche. Para que no te hacen nada. O sea. Mucha gente para allá, eh. Me ha marcado todo ahí, maricón. Pero sigues. ¿Dónde vas? Pero ahí no te metas. ¿Dónde vas? Bien. Aquí, aquí abajo, aquí abajo. No viene nadie. Pero que así frenas. Tienes que ir de picao. No me caigo. No me caigo. No me caigo. No. Vamos a sacar más pasta. Vamos a hacer un Battle Royale. Pues sí. Pero es que dijeron eso. O sea. Le salió bien. Y lo que habrán estudiado para hacer este juego. Lo que habrán estudiado de mercado y... Hombre, está claro que los que han estudiado de mercado dicen, eh. Oye, que esto vende. ¿Qué hacemos? ¿Tú qué crees? ¿Gilipollas? No, ya, Josema. Pero... No da igual. Que cómo lo han hecho. Para que así la gente... O sea. De tanto Battle Royale que ha habido este año. Las cosas que han puesto en este para intentar ser mejor. Pues... El Titanfall. Eso es lo que han hecho. Hostia, escucho muchos tiros, eh. Chicos, cambio de materiales, rápido. Yo he hecho todo lo que no quiero. Si alguien me dé un arma, porfa. Suelto, suelto. Tengo una pistola, pero quiero otra cosa. Sí, te puedo dar otra pistola si quieres. Es que no quiero otra pistola. Que alguien me cambie una pistola por un arma, porfa. Es que yo no tengo... Pero, a ver. Tomás, con vosotros. Ya está. Chicos, si alguno tiene metralleta de escopeta... No. Te lo estoy diciendo, mira. Hostia, pues ya está. Ya está. Te estoy diciendo, si quieres traer otra pistola. Que ya está. Seguro que Josema tiene tres almas. Como siempre. Que no se puede. Josema, vamos aquí. Que vas a analizar cosas. Muy al descubierto, vamos, eh. ¿Por qué voy el primero? Si luego soy el primero en que salgo corriendo. El primero debe ir Ángel. Porque es el tanque. Pues vale. Ángel, caballero. Díselo a mis rivales. Usted delante. Ah, pero si yo soy el rastrador. No hay enemigo cerca. A mi pistola es fácil. Eso es bueno, supongo. Ostras. Pues esto está roto, eh. Aunque no sé qué hace la R. Te enseña dónde está el enemigo, literalmente. O sea, te enseña el rastro de cómo llegar hasta ahí. Pero, ¿dónde vais? Pues vamos aquí. A la torre de trabajo, Josema. Que sí, que sí. Que voy a eso yo. Está un baño. Vigilado. Vamos a ir todos juntos. Espera, espera. Con cinco tengo escáner. Espera, espera, eh. No hay enemigos. Con razón nos ven siempre. ¿Tú crees? Que la culpa es nuestra, Ángel. No lo es. Pues... No sabes venderte, Ángel. Vendeme esta. Vale. A la próxima dice que lo vendamos, Josema. ¡Hijoputa! ¡Suelta eso, menicón! ¡Talo tú! No dejas de robarme cosas, tío. ¿Qué grande es este edificio? No voy a decir lo que estás haciendo. Josema, escanea. ¡Uy! No. Perdón. A lo mejor no se han visto. A lo mejor no se han visto. A ver, Diego. De momento no hay enemigos cerca. Ya, pero a lo mejor eso ha hecho mucho ruido. Uy, ¿por qué no? Bastante gordo es el escudo. Será tu ulti? Eso dijo ella. No, mi ulti es el... No, digo la de Josema. ¡Vaya! Maravilloso. ¿Cuál es el ulti de Josema? Ah, vale. En la paga de ayuda. El gancho. Ah, no, el gancho. La tirolina gigante. A ver, dame cinco segundos que escaneo. Ángel, ¿por qué me has agachado? Para que no nos vean. Eh... Hay enemigos. ¿Dónde? Que no hay, que no hay. Ah. ¿Pero te marca dónde están? ¿O simplemente dice si hay o no hay? Me dice no hay. Yo me fío. Bien, bien que haces. Si el señor juego dice que no hay enemigos es que no hay. Yo me fío. ¡Eh! Vamos a la casa. Vamos en casa. Si, 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 si. Ya, claro. ¡Cretu, cobarde! ¡Eres hombre tortuga! ¡Esto es lo que te voy a decir! ¡Triqui, triqui, triqui, triqui! No, no pongáis, no pongáis que pueden marcar. Eso te iba a decir. Estabas a escondiditos, todo el mundo. Pone que no hay enemigos cerco. Ya, bueno. Está empallado. Está empallado. No veo ninguno. Que cada uno guarde una puerta y ya está, tío. Sale una puerta. No hay dos. Y Ángel está abriendo una. Maravilloso. Confía en mí. Vamos a ganar. Ya. Haciendo esto lo mismo... ¡Mira! ¡Qué guay! Eso no es guay. ¿Qué dices? ¿Qué son esos circulitos azules que salen en el mapa? No sé. Gente del movimiento. ¡Ah! Envío... No. Envío de suministros. Probabilidades de botín de nivel alto. Paso. Voy a fingir ser una columna. Te voy a enmarcar, Ángel. Por eso. Si fijo en una columna no me marcan. Madre mía. Pues no, tonto. Vamos a jugar esta partida táctica o... O vamos a poner igualmente. No sé. Vamos a empezar a jugar así. Ya. A ver. A ver, Josema. A ver. Vamos a poner igualmente. Si te quieres esperar a que tenga el escáner. Sabes lo que la palabra... Sabes lo que significa táctica. Hacer el guarro. ¿Quién ha abierto eso? Ah, ha sido Brian. No. Táctico es... Pone que no hay enemigos. ¿No habrán llegado? Eso te iba a decir. A ver. Gracias, Ángel. Buena información. Nos la he dicho yo. Si, lo has dicho tú. Ah. En mi pantalla lo has dicho tú. Todo se vive. Yo no digo nada. Pero tú lo de tener la puerta mal, ¿eh? El de Josema lo has dicho tú. El que? Que la puerta bien, ¿no? Eh... Si. Muy bien. No pasa nadie. ¿Por? A ver, escaneo. Sí. Siguen sin haber enemigos por aquí cerca. Bueno, pues vamos a... Ahí. Ah, colega. No hay nadie. No vienen. Ángel, te veo muy tranquilo, ¿eh? Sí. Ahí vamos a ir. ¿Tú crees? ¿Tú crees que es buena idea ir ahí? No. No, no. Dímelo. Uh, gente. La puerta. La puerta. Joder, los pulmones, Brian, que me han llegado hasta aquí. Que no somos de Madrid, Brian. Este hermoso cerro. Que hace frío, tío. De los 600 me he constipado, ¿eh? Gente. Aquí dicen que no hay gente. Ya, pero están bastante lejos. Ya, pero hay que tener cuidado con esos desgraciados. Van a morir. Probablemente. A ver, teniendo en cuenta dónde están... Seguramente van a venir hasta acá. Mira, chicos. Una cosa. ¿Aquí hay cristal o no? Me refiero... No, no hay cristal, no hay cristal. No hay cristal. Pues nada, preguntadlo. Ti, bag, ti, ti, bag. Eh! Shhh! ¿Qué? Calle, calle. No hay enemigos. Pues que a lo mejor no... Solo te está pillando la zona cerrada. Joder. ¿Queréis que haga ruido? Yo hago ruido, eh. Oh. Ahora es cuando antes. Se había una bocina. DLC de bocina. Como lo... Como el... Ya, no hace falta lo digas. Todos lo hemos pillado. No. ¿Cuándo fue? En el survival. En el zombie. Todos lo hemos pillado. No hace falta lo digas. ¿Qué susto, Brian? Avisa cuando vayas a hacer eso. Pienso que es la puerta. ¿Y esto no se va a cerrar? ¿No se va a hacer el círculo? Ay, Dios. Es muy divertido jugar así. Bueno, al menos lo estamos sobreviviendo. ¿Lo mismo? ¡Ocho pelotones! Tú me has dicho. Quiero ganar una. Y nos vamos. ¿La has dicho de qué modo? 21 personas... Perdón. ¿Te he hecho daño? No. Vale, no hay fuego a mí. No hay fuego a mí. No hay fuego a mí. En el Fortnite tampoco, ¿no? Mmm... No. Ojalá hubiera. Sin amigos. Soy sin amigos. Sí, también. También. No te lo vamos a negar. Solo nos une el dinero, Brian. Veinte personas. Nos van a matar cuando haya... Doce. Dieciocho. Ángel, cállate porque se está acercando un número. No podemos ser todos amigos sino matarnos. Sí, ¿verdad? Sería maravilloso. A ver si hay alguien. No, no hay nadie. No hay nadie. No hay ni Dios. Naxtrovia. La usas cuando toquean, Brian Tírala por si acaso No No sé qué hace Ni si hace un dragón a lo Que estoy aquí ¿Se lo ha cortado este hombre? No Calla, calla, calla ¿Qué haces, Ángel? A ver, hazlo tú ¿Cómo se ve? ¡Que no llego, que no llego! Mira, mira, campear nivel 2019 Mira, te subes aquí a la pared Te quedas ahí ¿Me puedes subir encima, José? ¿Me puedes subir encima tú? Pruébalo Sí, sí que puedo Te quedas, me quedo, espérate No, no, o sea, te estoy atravesando No me vayas a saltar Me quedo un plan ahí colgado como lo... ¿Habéis sido eso? Sí ¿El qué? A ver Tanto hacer el... Ahora entra alguien, me imagino, alguien entrando por la puerta Y me está haciendo un subnormal Intentando colgarnos Y cierra la puerta y se va Se cierra el círculo, eh Si quedaba alguien aquí Ya tendría que haber salido Así que no queda nadie Entonces, entonces Shhh Han muerto Todos los que había para allá han muerto Esto da miedo, eh Uy, sí Y nos vamos Y nos vamos Ay ¿Qué ha hecho? ¿Qué has hecho? Ha activado la ulti, ¿verdad? Madre mía, pero si parece... Mira, el chispita le vamos a llamar Sí, o sea... Te brillan los ojos rojos Odin, eh, clarividencia ¿Tú crees? ¿A dónde, chicos? No hay nadie aquí, ¿no? Deberíamos ir... Vale, se acabó la broma Vámonos Hasta allí ¡Hala, corres como negros! ¿Te imaginas que conforme salimos arriba de nosotros? En el... Arriba había un montón... Había tres, tío Y nos matan Esperando a ellos Estaban esperando Haciendo lo mismo que nosotros Espera, 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 espera Espera, espera, espera Espera, espera, espera Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera No hay nadie, eh Pero eso es lo que marca escenario En tu visión, ¿no? O sea, hacia adelante Sí, sí, él solo... Solo los ve, él Nosotros no los vemos, eh No, ya, eso lo sé Pero digo que marca... Por ahí abajo... Por ahí abajo no Yo diría de por aquí Quédate aquí, quédate aquí Aquí estamos bien Ahí no... Yo no... Yo quiero... Yo quiero jugar con Corei Corei sabe ¿Vas a hacer un lastre para él? Vamos, que sí voy a hacerlo Pues... Vamos a la casa ¿Nos metemos en esa casa? Eso no... Y en esa casa no va a funcionar ¡Uh, gente! Y si no, bajamos y ya está La casa está limpia, eh Ya, pero... No te creas, eh Que tiene unas enredaderas Mejor de aquí arriba Que de abajo Eso te iba a decir Vaya ¿Has metido o no? ¿Alguien tiene un Franco? No Hola, tengo el EVA 8 Vuelve a la batalla... No, no, Ryan, no se puede ¿Qué está intentando hacer, Ryan? No lo sé Lo mismo que he intentado hacer yo Salvo que me ha salido un mensaje de gilipollas Vuelve a la batalla o te elimino 14 personas ¿Qué pesado eres, Ryan? Madre mía, el puto ahí escocés de los cojones ¿Qué pasa? ¿Es escocés? Sí, tío ¿Es un escocés? ¿No ves la faldita? De todas las naciones que hay para darle a ese Escocés Tío, que lleva una faldita de escocés No es escocés O es alemán Tampoco ¿Y qué es? A ver, noruego Murciano, no te jode No, noruego Si dice Odín ¿Puede ser escocés y que tenga antecedencia? No, antes que... Me voy a callar Antecedentes Ascendencia Ascendencia Ah, ascendencia Pensaba que aquí había sido antecedentes Sí, antecedentes de Odín Antecedentes penales Sí, pues tomás ¿Pero qué te quejas? Si me dices si hay gente o no Pero... Pero lo tiras cada cinco segundos Y es un señor hablando Es que me hace gracia porque es... ¿Eh? ¿Habéis visto ahí? No ¡Márcalo! Y ahí, ahí Y ahí Ya Es que están un poco lejos ¿Sabes? Le disparo, le pego un tirón No Es que... Se maquina nos besamos una piedra ¿De qué vale que les dispare? Si es que no le vas a dar Y vas a delatar nuestra posición Mira, ahí hay otro Marcad dos, marcad dos No, sí O sea, sí Lo he visto pasar Doce personas quedan Ángel, cállate Caza de mierda ¿Eh? ¿Cuándo dije que moríamos? A las doce Calla, calla Bueno, aún son las ocho y media Tampoco creas que... Joder Mira, mira, mira Ojalá se quede el círculo Aquí Ojalá, por favor Me cago de puta calavera ¡Ah! Vaya Vale, chicos Hay que elegir un sitio Una casa O qué Espera, espera, espera A ver, aguantamos Un minuto y pico Podemos aguantar hasta el minuto uno ¿Qué os parece? Eso es Mataos entre vosotros Corderos míos Mataos Ahí hay peña Mira, ahí también hay peña Mira, ahí también hay peña Sí, sí Están todos ahí abajo Los otros somos los típicos Warrows, vale Que van a esperar a que quede uno Medio Medio de estos Pero es que lo mío Es que no les voy a dar No les voy a dar a nadie Me está poniendo nervioso Esta mierda No, no se ha muerto nadie Siguen quedando doce personas Los pongo nerviosos ¿Te imaginas? Les pego un tiro a uno Y se empieza a disparar entre ellos Se van a disparar entre ellos Independientemente de tu... Ya, ya, ya Se están tirando ultis y todo, eh Ya, 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 ya Sí, desde luego Que guapa está esta partida, ¿no? Que peña hay una cuanta Otro aquí Pues parece que ha escapado Allá abajo Están pegando una hostia Deberíamos intentar ir ¿Te quieres meter en fuego cruzado? No, vamos por la derecha Por la derecha No hay ni Dios Yo diría... Yo diría de meterme ahí Ya, pero mirad el tiempo... Mirad, sí Mirad el cuadrado mío El mío El último que he marcado Para arriba, para arriba Para arriba En la casa, en la casa Vamos a la casa No, al búquer Al 82 Al 82 Están todos en el otro lado Al 82 Tres pelotones Tres pelotones Nosotros y otros dos No, puede ser No, es que... Quieto Literalmente aquellos se han matado ¿Cuántos jugadores que hacen? Puchame ¿Te da nervioso, Josema? Mucho ¿Te da miedo morir? En tu cuarto ¿Qué? Te da miedo morir en mi cuarto No, que mi familia Que entra por la puerta Como si fuera su casa John, cheque de verdad Va a haber gente para acá Hoy no les has pegado No, tendrías que haberlos escondido En el... Haberlos guardado ¿Escondido, sabes o qué? Haberlos guardado en el cuarto Eso, eso A ver si guardado hay mejor verbo, ¿sabes? Shhh Me estoy poniendo muy nervioso Me duele la espalda, colega No vamos a morir a pena A ver, a ver Mira el lado positivo, Ángel Vamos muy bien De equipo Ya En cuanto veáis a uno avisame Porque tiro lo de la bomba Anda, estamos lejos Sí, pero al minuto uno Le fue por detrás, eh Oh, he visto a un tío ¿Dónde, dónde? ¿Vamos a la guerra? Eh, mira usted que pena Uy, no puedo salir No lo veo, Brian Me cago en la puta madre Están pegándose contra las montañas Podemos ir por debajo, eh Seguro Contra las montañas Si es que las puta piedra ¡Landesita, landesita! Tiene la culpa Eh, meto por aquí por el agua De pronto tienen golems Cabrones, metemos por el agua Sí, sí, sí Pero... Corre Metemos debajo del edificio Esto no va a salir Tenemos que correr a la casa de enfrente, eh Sí, sí, sí Corre con ella, corre ya, corre ya, corre ya ¡Uuuuh! ¡Mira, que está adentro! ¡Hasta luego! Están arriba, están arriba, eh Chicos, están arriba Aquí hay equipo, hay equipo Aquí también hay equipo No se lo han visto Me han disparado ¿Te ha cerrado la puerta? A lo mejor ya está en esta posición ¿Mucho, tú crees? ¿Esa puerta no se puede cerrar? Eh, mira a ver si tienen cosas mejores para vosotros Joder, Ángel, te has cargado una esta con la ulti Sí, sí Eso he dicho Que a lo mejor es el ataúd en esta posición Están arriba, eh ¿Arriba dónde? ¡Oh! ¡Mierda, tío! ¡Menuda mierda! ¿Cómo he podido morir tan rápido? Cura, que te cubro ¿Cómo he podido morir tan rápido? ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Subí, subí, subí! ¡Subí arriba, subí arriba! ¡Arriba, la esquinita, la esquinita, la esquinita! ¡Nosotros estamos en el círculo, tranqui! ¡Ahí no, Ángel! ¡Ahí no, ahí no! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ahí estamos! Estamos en el círculo, tranqui Van a tener que entrar Estamos de puta madre, chicos Cubrirnos Creo que lo he visto ¡Ah, a ver! ¡Ahí hay un, ahí hay un, aquí! ¡Hay un, aquí, hay un, aquí! ¡Ale, va! ¡Oh! ¡Pura, porfa! ¡No! ¡No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser! ¡No, casi me lo cargo! ¿Ha ganado, ha ganado? O no sé Yo no entiendo Creo que sí, ¿eh? Sí, claro que han ganado O sea, que quedamos nosotros y ellos ¡Hijos de puta! Casi ganamos, tío Policet de pelotón, dos de 20 Casi He estado muy cerca de retirarme Posiblemente la mejor partida que hayamos jugado En la que mejor, en la que mejor me lo he pasado Porque hemos jugado toda la partida No, si campear no vale pa' nada Campeón eliminado Ah, hemos matado a un campeón Darayan, dale al ¡No, no le des, no le des, no le des! ¡Segundo! ¡Espera! Dale, Brian No le des que me meo, cabrones Uy, dale, mientras empieza Dale, Brian Dale, le doy ¡Hijos de puta! Evo, es el tío este O sea, antes que estaba toda la gente aquí Me había marcado Kingdom Hearts 3 es mierda ¡Ay! ¿Qué? Eres un puto otaku Ya Pues cómo puedo decir que Kingdom Hearts es mierda si eres un puto otaku Porque tengo criterio Y uno me gusta, o sea, porque tengo criterio En realidad es mucho relleno el Kingdom Hearts 3 Que me guste el anime Es decir, que me gusten todos los animes, ¿sabes? Acá me lo cogete otro, por favor ¿Para qué? ¡Ya estoy! ¿Para qué voy a jugar con otro? Hemos hecho una buena partida con esos personajes Pensadlo La cosa es La cosa es que me ha asomado Lo he visto Le he disparado Tres tiros Me ha pegado un tiro y me ha matado Entonces Llevaba chaleco morado Ya No veo bien el cambio Lo que te iba a decir es en plan de A ver, Ángel ha sido súper útil Yo he sido súper útil José me la da bueno No se usó el gancho para todos Ni una vez junto a la partida Tendría que haber guardado la bomba esta Para más adelante No tener el gatillo tan pronto ¿Dónde voy? Elegid Elegid el hijo yo En tres Dos Aquí Hay una baliza Al mercado Al mercado también va a otra nave Que no Que esa es la que te deja asaltar ¡Ah! ¿A saltar la nave? ¡No! Que solo hay una nave ¿Qué es esta? Que esto es como el fornite ¡Una, dos y tres! Arriba Arriba y a la derecha hay dos Pero nos van para donde nosotros Lo de la izquierda Bueno, a la izquierda Lo de la izquierda peligrosamente ¡Ahora es que os he engañado! ¡Vamos a la nave! Pero no hagas eso Que tengamos velocidad ¡Que va! No, se hagan una velocidad ¡Vaya! ¡Se llama! ¡Vaya! ¡Josemma! ¡Que sigues! ¡Se estoy sacando de aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Pica aquí! ¡Pica aquí! ¡Vaya, tengo una jovena! ¡Vaya, tengo una jovena! ¡Vaya, morir! ¡Sí, sí! ¡No, alguien me la ha quitado! ¡Gracias, Brian! No pasa nada Tengo un shuriken ¿Ya ha muerto una persona? ¡Uy! Pues si la gente que salta al principio Se matan nada más empezar El shuriken mata de un golpe, entiendo, ¿no? No ¿Cómo va a matar un arma de un golpe? Las armas estilo shuriken O cuchillo, esas cosas Se le matan de un golpe Hay enemigos cerca Lo tengo todo ¿Lo tienes todo? ¿Estás seguro, Brian? ¿Eh? Lo tengo todo, papi Ángel, no ¿Cuántos años tienes la canción? Se llama ¿Tienes munición verde? De esta verde azulada No, tengo esto si lo quieres ¿Tienes munición roja? ¿Necesito munición roja? Sí, toma Ahí está ¿Puedes sueltarme la granada? No me voy a quejar ¿Qué granado? Allí, vámonos allí Vamos allí ¿Y Ángel? Aquí A ver, no hay nadie Para nada Para mí, para mí, para mí ¿Alguien tiene munición roja o...? Arme algo, perra No tiene nada aún ¿No te desarmad? Sí, pero... ¿Dónde va esto, no? Vamos a... Aquí ¿Dónde es aquí? Aquí Pero nos pilla la plataforma Ah, vale Por aquí Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Por aquí atajamos Hostia Por aquí atajamos Dónde acaba La premisa De un buen pastelero Tira, tira ¿Qué se llama? ¿Dónde jescané primero yo? Vale Ahí, ahí Métete de boca Hay dos enemigos Esa es la zona ¿Sí? No ¿Qué se entiende como zona? Pues... ¿Dónde estamos? Aquí hay munición roja Buena definición ¿Qué pasa? A ver, teléfono ¿Se ha oído? No, bastante Hostia Que no quiero esta mierda Este juego mejoraría Si no hubiera Si no hubiera jugadores Si no hubiera jugadores Son nosotros tres Piando armas Yendo hacia el sitio Y ya La rompa cífica ¿Sí? ¡Uh! Eso es bueno No, mierda Me he equivocado ¡Oh! Vale Escúchame Vamos a... ¿Dónde estás? Ahí Tenemos que ir ahí Que hay una antena de esas Para saber cuándo es el siguiente círculo Tú sí crees Me está un poquito Hacia arriba ¡Oh, machita! ¡Qué bien! ¿Qué decís? Vale, va Aquí hay enemigos aquí La zona Pues vámonos Hacia la... La antena Cerrojo para escopeta ¡Cago en la puta madre! No se han visto ¿Tú eres? ¿Quién nos ha disparado? ¡Nadie! Conseguimos la tira a tu ulti Eh... Cierto Podría tirar a tu ulti Mira Una, dos... Que odi a tu ulti... Fear is ranking Esperate... ¡Ah, ahora! ¡Ah! ¡Chicos! ¡Pum! Pero no... Ahora nos morimos los 3 veces ¡No! He sido el único que me cae, ¿no? ¿En serio? Pero tío... Se ha salido volando Salías disparado Vaya por dios Era justamente hacia el lado contrario No, íbamos bien No, no íbamos bien Si... Está para allá, eh Ah, sí, 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 sí ¿Vamos al globo? ¿Os parece? No, está abajo Aquí no hay munición ni nada Es que llevo dos rifles de fracupidador, tío Dale uno, eso te iba a decir, dale un ángel Vale, dame uno a mí Aquí adentro, aquí adentro Aquí adentro ¿Y tú me das? Esa Pero yo es que necesito munición de esta, dame Chaleco azul es el primero que lo coja Dame toda la azul que tengas Voy a cambiar esto, va Voy a probar esto Uy, espera, espera, espera Espera, 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 espera Bueno, vale, no, sí, así bien ¿Qué, qué, qué, qué? No, 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 que bien, que bien, que bien Así bien ¿Esto es franco, seguro? Ahí, ahí Sí, mirad Pone rifle francotirador A mí se me sonaba bastante mal apuntar Pero me gusta como arma Aquí hay recursos, eh Ya lo he visto Ahí no hay enemigos Botiquín, granada Pero lo que yo pregunto es si eso te dice Si no hay enemigos delante tuya Lo en área Chicos, es un placer, eh Bueno, en qué área ¿Qué pasa? Estamos en el círculo, Cosima Ya, ya, ya Vamos a la casa corriendo, que nos da tiempo ¿Eh? ¿Qué casa? ¿Dónde está Josima? Aquí arriba Me meto abajo Será, será cagón ¡Hostia, esta habitación es perfecta! Sí, pero está fuera del círculo Chuputa madre Pues vamos a buscar algo ahí arriba Te imagino encerrarte ahí Eh, tengo, escúchame Puedo llegar hasta ahí arriba, eh Con el gancho otra vez Buena suerte Nosotros no ¿Cómo que no? No, no te vas a ir tú solo Ah, con el gancho grande ¡Hasta luego, Lucas! Cuando queráis, eh Pero que eso está fuera de la zona ¿Qué va a estar fuera de la zona? Que llegas antes por aquí, arriba Pero de arriba podemos ir hacia la derecha, Brian Joder, Josima, tu gancho es súper útil en esta partida Y no es coña Desde arriba somos más mortíferos Chicas, chicas Mortífero Ahora este gancho Ya sí que no... Ah, vale, muy bien Apenas nos estarán viendo Y dicen ¿Quiénes son los tres tontos? Están dando vueltas por el puente ¿Y ahora cómo subimos? No hay ni Dios Pero aquí han fumado ¿Qué? Que han fumado ¿Cómo subimos? Estamos en el círculo Así que... Ven, ven, salta Yo te ocupo Lo he intentado Vale, chicos, elegir punto No, no se puede Brian, que no se puede Así llego, tío Vamos a... allí A ver, a ver A ver si se puede Que no se puede, gilipollas No sé Míralo, sin arma Bajamos Yo no veo a nadie Desde aquí arriba No, no A ver, te digo No hay nadie Con mi ojo de... Yo creo que eso en realidad Molaría que la... La habilidad esa de Brian En realidad solo hace lucecitas Y él simplemente se inventa A la vez que hay alguien o no Estaría súper guay Hostia ¡Quieto, quieto, 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 quieto! ¿Lo veis? Sí, pero no tengo mira para darles Yo creo que sí Aún no, espérate ¿Dónde está? Pero... de verdad nos interesa Está ahí dentro ¿Allí? Allí donde he señalado ¿Podemos ir? ¿Es solo una persona? A ver, yo he visto a uno Pero habrá... ¡Eh, eh! ¡Ahí hay otro! A ver, espera Voy a buscar al radar A ver, puedo No es que no hay enemigos No me da mierda al radar Porque estoy viendo a dos Pero yo no tengo mira de Fanto Chicos, chicos, chicos Yo sí Pero es que claro Deje de darle a ellos solo No van a venir o van a disparar Vamos a intentar... Es que claro Habría que meterse aquí Justo ahí ¿Qué hice? No, que no, que no vamos ahí Saca el cancho ¿Para dónde? Si nos metemos en el gancho Nos van a ver... Chicos, que siguen aquí... Aquí hay gente Si nos ponemos en el gancho Nos van a ver Pues hay que ir, chicos Que no queda otra Pues la roseamos Mira para donde voy yo ya Os puedo usar desde lejos Sí, pero... Móvete rápido Porque vamos Como ahí llega hasta allá Vamos a ver por aquí Vais a morir Y yo detrás Tío, vamos a ver ¿Por qué me ponen este tanque encima? Cuando no lo puedo usar Sí, en la casa No lo sé No lo he visto No lo he visto No lo he visto salir Porque lo acabo de usar Pues... ¡Eh, eh, eh! Están en la otra Están allá ¿Lo veis? Vale, pues escúchame No pasa nada No pasa nada Se han ido a la otra ¡Eh! ¿Dónde hay uno, Cosima? ¡No dispare! ¡No dispare! ¡No dispare! ¡No dispare! ¡No dispare! Que se maten entre ellos Aguéntalo aquí Ahí, 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 ahí Ahí, ahí, ahí Ahí hay dos ¿Lo veis? Tres No se han visto, eh Estamos vendidísimos aquí, eh ¡Shh! Calla, hostia La verdad es que sí Vamos a sacar el gancho Y no... O sea... Vendidos, ¿no? Estáis cubiertos con algo siquiera Sí Sí, una caja Vale, puedo hacer un gancho Pero es que el gancho lo van a ver Ahí hay otro también, eh No, se van a pegar estos Están disparando, se están disparando Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer el guarro ¡Pero es que no ha disparado! Uno... Le he dado Vale, Ángel, ven aquí Vale, lo van a matar Voy con la ulti No se pa' que el sulty Pero... Podemos intentarlo Hay ulti va a haber gente que... Joder, Ángel ¿Tú sabes que en la pared hay algo? Es que estoy apuntando a la ventana Ya, pues la ventana te sirve para una puta mierda Vámonos, Ángel Brian, olvídate de estos gilipollas Vamos al bunker Que no nos queda otra, que no nos queda otra Aquí De ahí ha venido gente Ya, pero es que... Ahí es donde hay que ir Ya, pero os van a pegar ¿Dónde estáis? Aquí, aquí arriba Ángel, ven aquí Eh... no Eh... ¿Lo mato? ¿O no lo mato? No puedo ir, ahora ¿Cómo que no puedes? Que no puedo ir, que me van a ver Ángel Que les he disparado hoy, estarán en contra mía Ya, bueno, pero que están muy ocupados matándose entre ellos Corre, que te alcanza la tormenta Corre, cerramos la puerta, salimos corriendo como alma que lleva al diablo hacia adentro Y ahí ya los podemos controlar un poquillo más Ya, claro Es la única manera que tienen de cruzar el puente este Y hacer un thermopilast ¿Le cierro la puerta a Brian? Porque me están dando unas ganas Cierrasela que se joda, se muera ahí Ya estoy, ya estoy, ya estoy Vale, pues aguantad Anda que no hay puerta aquí Yo aguantaría aquí ¿Qué aguantar? Si en cuanto venga nos van a matar Ah, la única subida es esta La única subida es esta Subida ¿Dónde estás? Aquí, aquí Brian, aquí, aquí Joder, gracias Aquí, aquí Hay más caminos Hay más caminos, eh Hay otras escaldas por ahí Pues entonces, se me ocurre una idea El gancho? Si De hecho, esto no ha sido ni siquiera No hemos quedado ganando nada Yo les he pegado unos tiritos a esos que estaban ahí Yo les he pegado uno a uno Ya está Esto es lo que he hecho Le he dado uno a uno Le quito 40 No puedo usar el gancho ¿Por? Pero que nos van a venir desde atrás Nos van a pillar la espalda ¿Por qué no nos quedamos aquí? Si pasamos de ellos nos van a pillar la espalda Si que es verdad que esta puerta parece la única Si nos quedamos aquí, eh, eh Arriba, 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 arriba Subida, arriba, subida, arriba Solo puedes subir tú, tonto culo Que no, que hay subida, gilipollas Aquí Ah mira, puedes subir con un salto, Ángel Claro, lo he dicho Ahora solo tenemos que aguantar hasta esperar a que se... A ver, los primeros que sacan por esta puerta Bueno, le vamos a disparar Vamos a fallar todas Van a girarse Lo van a matar Pero bueno Vale, veo poner la única Pero antes de empezar a dispararme Dejadme a mi tirar el ataque aéreo Y se pondrán nerviosos Vale, voy a poner el gancho, eh ¿A dónde? ¿Eh? Aquí está puesto el gancho, eh No está muy bien puesto Vale, vámonos ¿Nos vamos? No Vámonos, vámonos No Bueno, pues Brian me parece que ya ha elegido A Brian, que... ¿Para qué? Si te van a ver Hostia, me lo has dejado, cabrón Te lo he dicho, que era solo para... para huir ¿Eh? Gente ¿Dónde? Matando a Brian, vaya Vamos con Brian, ángel ¿Se puede saber? Reloading Uuuu Mmm... ¡Estamos bastante jodidillos! Es que no sé para que... es que no sé para que vais No, ni yo tampoco Realmente ha sido una mala decisión Bien No tengo escudos ¿Vosotros tenéis algo de escudo? Yo sí, yo sí, yo sí Si vuelves conmigo te puedo dar Estoy aquí, de las piedras Tío, de las piedras Ángel, ¿qué pasa? Que me están disparando Y él me da Y yo a él no Vaya, había un tío con una escopeta He muerto ¿Allí contigo está el tío? Sí, aquí conmigo había uno Pues a Brian, vamos conmigo Pero si me hagas de lejísimos, tío De verdad no entiendo Las armas en este juego En fin ¿Qué más da? Tengo un tío detrás de Fran De verdad que hay un tío, ¿eh? Pablo ya está en Nápoles ¡Uff! ¡Hostia! Se llama, se llama TK ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo hacen esos trickshots? Jugando, Ángel, jugando ¡Oh! ¡Me paga que te asomas! Tío, porque... Para recuperar... Para recuperar... Ah, ya la tenemos Vale, pues queda una opción Brian A ver, ellos están fuera del rango Nosotros estamos dentro Sí, sí Pero... ¿Pero qué? Ahora la culpa es mía Dejar de asomarte Tres veces que estás... ¡Pero que no me asomao! No Me cago en la puta madre Me voy a cenar ¿Cómo que te va a cenar? ¿Cómo que te va a cenar? ¿Y me abandona ahora el maricón también a mí? Pues hala, dile a Cristian que venga, Ángel Sí No creo que quiera ¿Has ido? ¿Ya no quieres jugar? No, se ha ido al LOL Voy a avisar a uno, a ver si se junta Ya, claro Bueno Bueno Hasta luego Hasta luego, maldita Voy a ver si puedo meter a alguien la llamada Este seguro que juega O no ¿O no qué? ¿Qué o no juega? Ah Tendremos que ir a... Aquí Aquí nos vamos a quedar y enseguida entrenando Ya está ¡Hola, José! ¿Cómo vas? Hola Buenas Vale Los voy a cortar y después sigo Te voy a subir un poco el volumen porque... A ver, habla José Pero... ¿Hola? Vale, ya Yo también me tendré que a cenar en algún momento, Ángel Como todo el mundo Todo el mundo se muere un día Vale Mientras va entrando, ahora vuelvo No torno nada Pacapex ¡Hostia! Que tengo que agregar a José también ¿Cómo agrego a José? Ufff Esto nos va a llevar mucho tiempo La verdad es que ahora que he jugado ya se me ha quitado un poco las ganas Mira que... Te cojo No, sí, sí Jugamos una más, pero... No, no, sí, sí Yo me voy a comer a cenar en poco Pero... A ver si puedo... Agregar a Ángel y ya está No me sale ninguna skin del que a mí me gusta ¿Del robot? Yo tengo la roja Ah, le puedo dar a obtener ¿Vamos a jugar una mientras viene este o qué? Espera, espera, que tengo que elegir una... Una skin Buatío Necesito dinero ¿Estás dispuesto a sacrificar tu cuerpo? Me debes 15 euros ¡Yo te voy a deberle a ti! Me debes 5 euros para lo del cumpleaños de Luis Eso sí Y 10 de la planta piraña ¿No te di yo 10 euros el maricón? Claro, ¿cuánto vale la planta piraña? ¿Cuánto me dijiste? 40 40, ¿vale? ¿La planta piraña? Pero yo la he usado... Ya la he usado más así que da igual O sea, me debes solo 5 euros De los Elvis Te perdono Dios Porque soy benevolente Y porque te voy a cobrar la cena esa Para el día 27 de diciembre No se me va a olvidar No se me va a olvidar No se me va a olvidar Ríete, no se me va a olvidar Voy a hacer nada Hola Ya está, voy a agregar a... ¿Cómo te agregaba? Bueno, agregame tú Vale, a ver... Levitator O... Levitator o 77 Minero o 77 Minero o 77 Minero... 27 Aquí ya hay un lore Vale, José Esto es como el Warhammer Ángeles Gibraltar Yo soy el Chapi Y español El Chapi El Chapi El Chapi es el... José Manuel, no le hagas ni caso No, no, no A ver, ¿quién es el Chapi? ¿Chapi? El chatarra El chatarrito El robotito Ah, vale Es una mierda Pero sí Una mierda Nos ha salvado el culo, eh A ver ¿Cuántas has ganado, José? Una Vale, ya... Ya tenemos el crack Ángel Te seguimos Todo el mundo ha ganado Más que los otros Eh... A ver Mi victoria No sé No, a ver ¿Por qué tengo el Titanfall 2? No lo veo A lo mejor lo han puesto gratis ahora durante un día O es de la demo Eh, una cosa es que Hay bastante gente que es ¿Qué es qué? Minero 77 Eh, ¿cómo te llamas? 77 Minero 77 Es la prueba esa, solo Es la prueba Nivel 11 Se te queda guardada, L.A. Esta es, Tim A ver Voy a buscarte a ti también Plantas vs. Zombies Garden Warfare ¿Sabes que despidieron al hombre que... Que creó ese juego? Porque no quería meterles DLCs Al... ¿Al qué? Al Plantas vs. Zombies ¿Cómo? Lo tiraron Por eso Te he enviado invitación Va Voy ¿Dónde estás tú? ¿Cómo te llamas en... En origin? Espérate que se me salen las tripas Que angustio de aguantar un momento Slevillator Añadir amigo ¿Cómo te llamas tú? José Eh... Te doy a parecer Yo soy como siempre Levillator Vale Pues te envío solicitud Nunca tengo otro nombre a ese que me lo quiten Y no me lo quitan nunca José Aguis Porque soy duro Hay dos José Aguis José Aguis y José Aguis 1 ¿Quién es el clon? Puede estar al 1 Vaya Triste A ver, os envío la invitación Ahora, aceptar solicitud Ya estoy... A mi no me ha aparecido nada No pasa nada No pasa nada, ya lo invito yo a la partida Has llamado Levillator Gamer Te he invitado a jugar a la Apex Legends Espérate, te invito yo José, no te preocupes A ver, perra Nivel 20, puto friki No se ha llamado... Hijo puta, nivel 20 ¿Cómo lo agrego? Le das click arriba en el número Mira, si tiene piel serpiente de traje Ah, que mola Que cabrón No me sale agrega Ahí, aceptar solicitud de amistad ¿Cuántas horas las has echado? No se, muchas, muchas no Pero... ¿Cuánto dinero las has metido? Cero Pero... Mi celular no le ha tenido un duro Pero... ¿Para cuándo el D&D? ¿Quién juega al D&D? O sea, somos José Mayor, ¿quién más? Nadie más Luis seguramente jugará ¿La Wacha? ¿La Wacha? ¿La Wacha dijo que sí? ¿La Wacha dijo que sí? Sí Que, a ver, a la Wacha le gustaría probarlo Pues no, no metas mucha más gente No, 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 eso iba a decir Si quieres, si quieres se lo podemos llegar a decir a... Cinco personas, la partida... Cinco personas jugando a D&D, dos de la EA, son mujeres Esto sucede, es un desfase Esto es un desfase Esto es un desfase, sí, a ver, nosotros tenemos a... A ver... ¿Desfases? Para desfase está nuestra partida que tenemos a un dragón llamado Stalin Y es comunista, pero... ¿Puedes cogerte a Gibraltar, José? No pasa nada No, por cierto... No, no... No, si... Yo no juego a Gibraltar nunca, por cierto, antes Este... Este es mi dios ¿Sabes usarlo, no? Sí Entonces, perfecto Importante, ¿vale? Ya, te voy a... Te voy a dar un nuevo objetivo en esta vida Tírale el gancho a alguien Ya, espérate que me pueda acercar a alguien No, no, pero... ¿Sabes qué pasa si le das a alguien con el gancho? Que lo atraigo hacia mí Y lo matas Y lo one shoteas Ya, me enseñó Ángel un vídeo, creo Ya veo que tenéis muchas bajas Jos... Josema no puede poner el gancho Ni en una cornisa ¿Le va a dar a alguien? Oye, 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 oye Que... Soy bueno lanzando el gancho, eh, ojo Vale, bien A ver... Yo del ego siempre, eh, yo paso olímpicamente de saltar neos con la vez ¡Mentira! Tranquilo, tranquilo Ya, esto lo dejáis a mí Elige tú, Jose, que tú has jugado tú bien Vamos, vamos Que tú has ganado una He ganado una, ¿sabes? Y esa una fue de la forma más estúpida que se puede ganar una partida Bueno, pero has ganado Sí, en una esquina Atrapado ¿No te has tirado muy pronto, Jose? No Caigo bien, si preguntáis Josema ¿Veis ese búnker de ahí adelante? Sí Ahí se ha ido Me he imaginado Una rama del árbol ¡Pua! Ángel Ya ha muerto gente A ver, hay alguien... Nada, eso es normal ¿No hay nadie? Ay, hostia, si hay mucha gente Pues os va a tocar empezar a disparar y a matar ¿Pero si no hay nadie? Sí Sí que hay No he visto a nadie Sí que hay O lo puedo asegurar al 1000% Vale, chicos Al búnker Hostia, no tengo ningún arma Al búnker Solo tengo yo, parece Yo tengo Coger lo que podáis Toma, Jose, que más, Jose, que más Jose, que más, aquí dentro, aquí dentro, aquí dentro ¿Qué? La munición esta La munición esta Aquí atrás Aquí atrás Seguramente venga gente Hombre, es comprensible Por eso, cuidado Se escuchan tiros, eh Sí ¿Quién quiere un Franco? Llego Llego Que me da muy bien Ay, si es de energía Ay no, espera, espera, devuélveme esa El de energía El de energía Ah, el de energía Devuélveme Devuélveme la metralleta Jose, ma Dame las balas Que te he dado la otra Venga Toma, te quitéis una escopeta súper útil ¿Ya está? ¿No tienes balas? ¿Tienes balas verdes, Jose? Nope Sería imbecil Al final os he dado toda la munición Me he quedado sin nada Yo no he cogido una munición Yo no he cogido una munición Tuya, tuya, Ángel, tuya Uy, fallo mío Ahí te ves Por cierto, importante Las granatas están muy rotas Y las escopetas más Las escopetas en cosas cerradas, no? Me cago en la hostia No, a mí no con las escopetas me han matado desde muy lejos Jose, cabrón, podrías dar, eh? A ver Pero se lo ya está llevando todo Pregunta importante ¿Sabéis lo que hacen vuestros personajes? No Hostia, chicos Seremos unos normales Que hay que atravesar el búnker Otra vez Pues lo atravesamos Hemos venido aquí para copiarlo Dejame a mí primero Dejame a mí primero Todo tuyo, caballero Es que mi personaje lo que hace es que puedo ver Si, si, no te preocupes Sigue, sigue Puedo ver las pisadas de la gente Y puedo ver gente O si, qué quieres Que vaya a ir delante? Eh... Ángel ¿Qué? Dame munición roja si tienes Una, pues De hecho, la que te había dejado aquí te la voy a quitar A ver si conmigo Si, ya la tengo yo Entonces que me cuentas Joder, pues al final no ha venido gente Yo creía que había venido No pasa nada No pasa nada No pasa nada Que pasa, ni que pasa La experiencia enseña que cuanta menos gente veamos durante la partida mejor no Si A ver si empieza a morir la gente a piñón Eh... Yo diría de ir a... ¿Dónde estás? Ah, estás ahí pillando luta aún Ahí Que nos da mucho tiempo Estamos al lado del tipo Ya, ya, pero me refiero Podríamos ir a la antena Este hombre está hablando como si nos estuviera haciendo un tutorial de kayak ¿De kayak? No De kayak Del agua Parece que sea un monitor de kayak Vale, vamos a ir haciendo no se que Venga, bien A ver, por aquí Ángel ha ganado una y tú ninguna Ya 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 Pero eso no Eso no quite que nos está haciendo un tutorial de kayak Pues a vuestra izquierda podéis ver A ver Pero bueno Tengo el gancho grandote, eh Guay Casi eso Vamos a ver A ver Ahí ha pasado gente ¿Dónde? Por aquí Aquí donde estoy marcando Hay gente ahí Y se tira valientemente, eh Se tira valientemente, eh Ah Eso te iba a decir Aquí hay gente Y está yendo con toda tranquilidad el mundo No, 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 a ver Lo he dicho antes Este personaje Ve Si ha pasado gente Si no hay marca Es que han pasado gente Es que han pasado gente Hace más de un minuto Entonces Yo digo yo si te entras ¿Alguien quiere un silenciador dorado? Yo Jodata, no silencie A correr con Josema Y no te gastar la medula ¿Le pides una cosa? No, de verdad Dispara más rápido Aquí los silenciadores no No silencian Dispara más rápido No silencian, dispara más rápido ¿Por qué se llama Por qué se llama entonces silenciador Y no Esa es la pregunta Esa es una buena pregunta Ángel, munición para Franco Detrás Pero esa no me vale No, esa no me vale Esa sí que te vale Esa sí que te vale Esa es la energía Eh... Puedo poner el gancho si quieres, eh Nah, ¿para qué? Ahora lo utilizamos en... Mira, creo que se están matando Pa 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 Catorce artículo de turista De estado de Steam está en oferta Son las rebajas de algo O sea, de poco fueron algunas Las del año nuevo lunar o algo del palo Si ¿El año nuevo lunar? ¿Qué? El año nuevo chino El año nuevo chino El año del puerco Vaya, tu año No Josema, ya te hicimos ese chiste sobre ti No Que lo repitas Joder, Josema O sea, es verdad que no sabes apuntar Eh... Gente hay, gente Esta vez sí ¿Están ahí dentro? Tranquilo, vas a flipar con mis habilidades de francotirar Han pasado por aquí hace 40 segundos Joder... Joder... Que sabe hasta el tiempo Que sabe hasta el tiempo Coño, que pone el tiempo Literalmente pone el tiempo Vamos, que están... Que están... Brian no... Brian no la estuvo... No la estuvo turbando la tarde anterior, eh Ya ve... Brian me estaba diciendo ¡Aquí no hay nadie! ¡Aquí no hay nadie! ¡Aquí hay gente! Y ya nos estaban disparando Y ya nos estaban disparando Aquí han habido... Personas... Ya Brian tenía el botón de... De la Q rota Estaban por ahí Y no podía usar la habilidad No, si la Q lo único que hace es mirar a ver si hay gente alrededor tuya Eh... La otra tamiza directamente Poniendo una pistada en el suelo diciendo ¡Aquí hay! Nos van a disparar Aquí no hay ¿Como que no? Que no, que no Que no, que no Si, es que me equivoco O sea, soy inútil Gracias, gracias Pero no, no hay Pero aunque Jose diga que no hay Me sigo cagando, eh A ver... Por los lados que yo estoy yendo ¡Chicos! No os preocupéis Si lo que trae gente por otro lado Es una culpa mía ¡Hasta allá arriba! Como de tu madre, chaval ¡Eh! Voy para allá Que me ha gustado el gancho ese ¡Vamos, no! Maravilloso Maravilloso Una cosa ¿Tu gancho ese dura... X tiempo? ¿O se queda ahí? Creo que se queda ahí ¿Para siempre? Sí, sí, sí Para mí O sea, para nosotros creo Vale, ahí se cierra nuestro círculo Claro, pues es un buen gancho puesto, eh Eh... ¿Dónde vamos a ir? Yo... Yo diría... Yo diría ahí Eh... ¡Oh! ¿Eh? ¿Desde dónde, Josema? Desde ahí, lo vamos a apuntar Estoy muy jodido Me juro, eh ¡Ay! Ángel, tengo munición para ti Cuarenta Cuarenta balas Quiero un franco ¿Alguien tiene un botiquín o algo? Van a venir ya, eh Aquí ¡No! Estoy... Estoy recargando el escudo Hostia, es verdad Que puedo... Tío, de verdad que no lo entiendo Le he pegado un tiro No le he quitado nada Me he pegado... ¡Baja, baja, Ángel! ¡Baja, baja! Tío, no lo entiendo ¿Con qué has ido? ¿Con qué has ido? No sé Va con franco él y... Ya, ya, pues no lo sé No lo entiendo Me ha pegado Me ha quitado la mitad de la vida Yo le he quitado 20 ¿Puede venir alguien? ¡Sí! Estoy viviendo a... ¡Ahí! Cuidado, eh ¿Tienes para curarte? Creo que no No Ni de coño Ahora sí Yo tampoco, va Hay que salir corriendo, eh Ahí tienes Me van a dar Estoy muy a la vista Me van a dar Estoy muy a la vista Tirao Chicos, chicos, chicos Vámonos Me la juego Necesito munición, eh Queda... Todavía está el del franco ¡Eh! Chicos, podemos ir para allá Todavía está el del franco No O ya ha muerto No, ya los he matado Ah, no, queda uno Queda uno Queda uno, queda uno ¡Me cago en la puta! Yo ya estoy aquí en mitad del campo Pues vamos para allá No lo veo, eh Yo tampoco, pero vamos ¡Aquí, aquí, aquí! Que solo queda uno ¡Oh! ¡Oh! ¡Es de otro grupo! ¡Es de otro grupo! ¡No, no! ¡Caí mucha gente! ¡Mucha gente! ¡José! Adiós, José No, no, no Va a ser que no, lo siento ¡Hijoputa! Voy a ir viniendo por si acaso ¡Eso sí, eso, eso! Estoy, estoy, estoy detrás, tuya A ver, ¿dónde está? Me han pillado, eh Saber dónde estoy Estoy curándote Que tal vez te he tirado eso A ver Voy tirándome escudos ¡Que viene, que viene uno, que viene uno! ¡Oh! Uno menos ¿Cuánta gente has matado, Ángel? Dos ¡Estoy muy orgulloso de ti! ¡Otro grupo! ¡Otro grupo! ¡Otro grupo! ¡Otro grupo! ¡Mierda! ¡Ven, ven! ¡Ven aquí! Me ha venido otro grupo Me cago en Dios Eh, esto A ver, lo estamos haciendo de puta madre Para hacer esta situación, eh Ya, ya, ya ¿Sabes lo que voy a decir? Lo siento, Josema Vienen, eh No, no, no ¡Huid, huid, 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 huid! ¡Oh! ¡Mierda! No lo he visto ¡Que pensabas que era yo! ¡José, José, José! ¡Ese! ¡Ah! Le he metido un escopetazo, pero nada He matado a dos Estoy muy feliz A ver, es que nos han venido tres grupos Ya, ya, no, no He matado a dos Estoy feliz No tendríais que haber ido Eso seguro No, tendríamos que habernos esperado Eliminaciones Cuando ha dicho ¡José, podéis iros! Y ya le ha ido ¿La última, chicos, os parece? ¿Por qué? ¡Cero eliminaciones! Porque al final... ¡Ah, no! Dos, dos, dos Vale, vale Que pensaba que me mira como el robot Chicos, ¿la última os parece o qué? Yo he matado a dos Sí, la última ¿Tienes que ir? Mmm, a ver, no Pero lo decía por vosotros Yo que Samy aún no me han dicho, ¿no? Ah, pues entonces Aún me podemos echar varias A ver A mí me tienen que llamar En cuanto llamen a uno de los dos Sí, sí, no, vamos a... Mínimo una, pero voy a ver A ver si... Me gusta el Apex Pero me parece que le tienen que poner más cosas Más cosas Más cosas En marzo le ponen más ¿En marzo le ponen más? O sea, le ponen supuestamente No más leyendas Chaval, de cenar cordero Eh, Brian, chaval Te has perdido como mataba a dos He matado a dos Brian, es que eres un mierdas José sí que sabe José sí que sabe llevar el... El blockhound ese A partir de ahora dejadme los francos, eh Por favor Sí, sí, bueno, vale, va A ver, es curioso Pero supuestamente El que tiene que llevar los francos Es el Pathfinder Me da igual Mira, con este he jugado menos Pero es muy risas también ¿A este habéis visto lo que hace? No Ah, la de las bombas ¿Qué cojones? ¿Qué es eso? Hostia pobrecito Que... Que ha salido solo ¿Cómo que ha salido solo? Ah, que la han dejado abandonado Sí, sí, eh... Dámelo a mí si queréis No, 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 no Ah, pues vale A ver, a ver, no de nada Yo lo doy siempre Me parece una mierda Lo voy a saltar ¿Dónde antes? Que es donde más se lia pardo Yo diría ahí No, no, ahí es donde Ahí es donde Va a salir a pardo Y hay más cosas Bueno, lo dicho Cuando alguien tenga un franco Sí, sí, sí Se avisa Vale Tengo escopeta y pistola Tengo escopeta y pistola Tengo dos, eh Un arma primo Vámonos pa' dentro, va ¿Alguien quiere? Yo Pa' dentro, viento Tengo que llegar lo antes posible Porque en el otro lado A lo mejor hay gente Aquí hay una cacharra De estas gordas Pa' cacharra gorda La que... Yo tengo la problem Joder Somos bastante idiotas ¿Cómo que idiotas? Coño, ¿no lo veis? Lo estamos haciendo de puta madre Queda uno, eh A la mierda Aquí tiene que quedar... Tiene que quedar... Chicos, tiene que quedar uno ¿Por? Porque eran dos Y estaban en el suelo Tiene que quedar uno Hostia... No, pero lo he matado He matado a uno Y han reventado todos Nada, es verdad, es verdad Perdón No le he pillado No le he pillado No le he pillado No tenían nada Tiene que quedar un tercero De haber ido por aquí Habrá corrido como una perra Estará por aquí Que corra Pues estoy muy tocadísimo, eh Me voy a curar ¿Tienes pa' curarte? Sí Aquí alguien ha abierto esto Han venido por aquí, eh Aquí tienes Sí, eso seguro Sí... Han hecho lo mismo que nosotros Por el otro no Lo que he dicho Necesito munición Urgente ¿De qué? De... De roja Y de... Las balas Las balas... Joder, ya lo diré Naranjas Marrones Te llevo tú y yo En las mismas armas Vamos aquí, chicos ¿Quién me puede dar munición? ¡Eh! Detrás, detrás, detrás Chicos, chicos, chicos Chicos, chicos Chicos, chicos Detrás, detrás Dos E3 No veo nada... ¡Madrid Dios! ¡Corred! Ya está, ya está, ya está Me cago en Dios ¿Los hemos matado? Sí ¿Los hemos matado? Vale, mira, José A partir de ahora Vas a jugar con nosotros ¿Los hemos matado? Eh, os digo que esta Puede ser posible Entre mis mejores partidas ¿Los hemos matado de mierda? Eh, que somos buenísimos Ah, yo voy a jugar Con vosotros ya ¿Los hemos matado? Es que somos buenísimos ¿Cómo ha ocurrido esta tremenda mierda? Necesito munición A ver, Josema Toma A lo mejor esta escopeta Es mejor que la tuya Eso te iba a decir Necesito cambiar un arma Si, si, si Dios santo Me cago en Dios Eh... Para apurarme ¿Alguien tiene un arma distinta? Que sea de... A ver, aquí hay una escopeta Que es muy buena Esa creo que es la que he soltado yo sin querer La Mozambique Hay una que es la piscita Es que no tengo munición de reserva Eh... Tranquilo ¡Eh! Era yo, era yo, era yo, era yo, era yo No dispare, no dispare Que puto susto Eh... ¡Hola, pa! ¡Hola, pa! ¡Ao! Pues... ¿Alguien tiene para curarse? No, no Lo acabo de gastar todo Vale... Eh... Bueno, mira en mi vida Llevo tres muertes Vale... ¿Cómo se ve eso? Eh... Eh... ¡Tira para allá, Brian! Que vamos, a partir de ahora ¿Cómo se ven las muertes? Arriba del todo Llevo tres muertes Ah... Llevo cero Eh... Vamos a hacer esto, venís conmigo Vamos aquí Que aquí tiene que haber cosas Y no creo que haya gente Eh... ¿Dónde? 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 Derecha, derecha Ahí, 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 ahí Baja abajo y echa el escudo ¡Oh! Me han matado La mejor partida, chicos La mejor partida Bueno... Tampoco había que fliparse No, no Está claro Escuchame, nos ha matado el que ha ganado antes, eh ¿Nos han matado quién? Chicos, se me han matado cinco O sea, por favor Ya... Somos unos pros Tres eliminaciones Madre mía, soy el putísimo amo Número diez He quedado el diez, chicos El diez No, no, no Hemos quedado el diez No, no, no No, porque yo estaba en el medio Vosotros estabais a los lados A ver, Josema Si hemos sobrevivido gracias a mi escudo Sí Ya estamos Filipollas ¿Cuántas veces has activado tu cuerda para ayudarnos en esta partida? ¿No has podido usarla para nada? Cero La respuesta es Cero No, no, yo A ver Juego otra más y me voy, ¿vale? Sí, me parece bien Y ahora voy a utilizar otro A ver... ¡Ah! Me he desconectado ¿Ángel? Que me ha echado Te invito Te invito Sí, sí, invítame Habéis visto al Pathfinder, al Gibraltar, a Bangalore No me quites a Gibraltar que te reviento, eh Ahora os voy a enseñar a... A Drive ¿A quién? A la portalita ¿A la qué? A las portales Ya, ya sabemos cuál es la portales La última vez no ha funcionado muy bien Pero si se le da bien, adelante Esa no es la portales Nooo, pero si le da... Bueno, cuando le des a elegir... O sea, listo, José Luego voy a ver la de... ¿Cómo se llama? Overlord ¿La nueva? La... Esa que es de los nazis o algo así, un experimento Sí, 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 sí La voy a ver luego, a ver cómo está Yo hoy creo que voy a ver... Transporter Refueled Pfff... Yo voy a... Yo voy a jugar... Yo voy a... Ya sé que es un horror, pero... Tengo que verla ¿Por qué? Porque la tengo en pendientes Y si está en pendientes hay que verla Yo me veré... Supongo que la de... La que acabo de decir Que no me acuerdo ni el nombre ya Overlord La de Overlord Y la... Y la otra la de... Coño, la estaba pensando En la de... Algo pasa en el Royal No sé de qué va eso No sé de qué va eso Es un hotel y es... Alotarantino parecido dicen Joder... Ya me están rayando Odio el adjetivo tarantinesco No, no, no he dicho el tarantinesco Es... Alotarantino Ya, bueno... Alotarantino es... Tarantinesco Es líder de salto Yo soy líder de salto Yo soy líder de salto Joss es líder de salto Tu madre es líder Vamos a ir para allá ¿Para allá? Mi madre es de la cocina ¡Ahora! ¿La acaba de decir? ¿Cómo va... ¿Cómo va a morir alguien? ¿Cómo que ya ha muerto? ¿Cómo ya va... No, que se habrá desconectado No le ha dado tiempo a caer Se habrá desconectado ¿Te imaginas? No le ha dado tiempo a caer A no ser que haya caído a peso Ahí estaría gracioso En este sitio normalmente hay cosas Más o menos buenas Pone botín alto Pero... Es una mentira No, espera, no es un franco Madre mierda Lo he dicho A lo mejor sí que es un franco No, no lo es Créeme Estudio Azor de España Ese chiste tan fácil Se habrá hecho durante muchos años A nadie tiene que hacer gracia a estas alturas Pero oye... A mí me ha hecho gracia Tú eres tonto Tú estás atrasado Tú tienes humor de cuñao Tú estás atrasado en los... Cuñao... Josema es... Josema es... ¿Quién quiere una mira de franco? Josema es un cuñao De... 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 O sea... Lo voy a decir bien Josema es un cuñao En 2005 Descubriendo el WhatsApp Que puede enviar fotitos a sus amigos Que no le interesan Y la WhatsApp Sería algo así Como la mujer que siempre pasa fotitos de... ¿Me dais un arma, por favor? Eh... ¿Quieres un revolver? Toma... Es un arma Pero échamela abajo, hombre Sube por ella No puedes Vamos, a ver si no vamos a encontrar a alguien Tengo un rifle francotir... O sea, una mira de francotiradora Así que lo he dicho Voy, voy, voy allí, José Voy allí Mira cuando encontramos el franco Los globos... Los globos... Los globos no están siempre del mismo lado, ¿no? La guacha típica chica que pasa imágenes de... Compartir esta imagen para tener suerte... No... Eso de nada, eh... Las odia igual que yo... Compartir esta imagen... Por los niños de África... ¡Difundí! ¡Tengo un perro abandonado con dos patas! ¡Difundí! ¡Para que tenga un hogar! Al principio parecía que estabas cantando una jota ¡Este perro necesita amor! ¡Que no puedo subir, coño! ¡Máxima difusión! ¡Máxima difusión! ¡Muchas gracias! O... ¡Franco! ¡Franco! ¡Que tiene el culo blanco! ¡La pichurra azul! Es porque su mujer lo lava con Ariel ¡Claro! No... ¡Franco tiene el culo blanco porque su mujer lo lava con Ariel! No sé que has dicho de pichurra azul, pero no es real Pues sí que la es, ¿vale? ¡Te calles! ¡Madre mía! ¿Eso que has hecho? ¡Has flipado en colores, chaval! ¡Has tenido que flipar! Yo... Anonadado me he dejado Y Anonadado bien ahogado Una cosa, ¿qué franco tienes? Me parece el nombre a la de abajo Un G7 Scout Pues no se me ha... No me duelen los oídos cuando te escucho hablar ¿A mí? ¿Este es otro? No, esto es una petra Esa puerta visiva es así Eh, chicos, que voy a soltar cosas Esto no lo quiero, esto no lo quiero, esto no lo quiero Para vosotros Esto es mío Ahora No me vale nada eso Si me explicáis lo que es A lo mejor Me lo pienso la próxima vez ¿Alguien necesita munición rosca? Eh, no Pero necesito munición Eh... La marrón Ah, no, de la marrón la necesito yo ¿De energía alguien? Roja de energía También tengo un cerrojo para escopeta Y dale Hostia el lag ¿Va mal? No ¿Chicos? No ¿Ángel? ¿Hola? Áng... Áng... Se... Cor... Ángel Eso ya no cuela Llámame... Llámame Leviathan Mejor Llámame a Lesel Capo Me pone José, mi voz se parece a Lesel Capo No Toma Gracias Gracias Lo agradezco Allí Aquí habrá cosas La gente que me oye por primera vez Dice que mi voz se parece a Lesel Capo No creo que no, eh No tienen ni idea, ¿Verdad? Verdad No hay puta No hay idea Ay, pues... Ay... A mí no me lo parece, eh Gracias Eres un amigo Cuidado con caeros al fin del mundo Eh... Eso no Ya, ya, ya... Ya lo he probado, José Ah, vale No... Qué mentirosos Sí, sí que lo probé Me... Me pegaron... Pues lo he grabado, gilipollas Lo he grabado, lo tengo grabado ¿Quieres que te lo demuestre? Que te chapo la boca, eh No... No, 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 no Vení aquí Uh... Casi se lo quito Ah, vení, vámonos He tirado mi cancha al rato Se está cerrando el punto Pues vámonos, vámonos, vámonos Tengo el ganchito Que me caigo Ya, ya ¿Has estado? Madre mía, se ha estado cerca ¿Lo ha visto a Gel? Madre mía, se ha estado cerca Como que ha saltado A lo loco Y se ha girado en el aire Eh... Chicos, aquí tenéis alguna mira, si queréis Mmm... Si, hijo de puta Es que la mía hace seis aumentos Bueno, la tuya bastante mejor entonces Si, si, si Necesito una... Necesito una mochila Necesito una mochila Pues... Había doscientas mil antes He dejado bastantes atrás, eh ¿Sois unos mierdas? Tenemos que salir ya Tenemos que salir ya Que no viene el punto Tengo la tirolina Por si la queréis Si tocas el agua te mueres Eh... No Vale Ah, llegamos de sobra ¿Te imaginas? La E es... El agua es tóxica ¿En algunos juegos pasa? No sé... Mejor te empuja... Te empuja atrás y te mueres Might be something good this way Might be something good this way ¿Cuando lo van a traducir? Juego este Buena pregunta Traducir... No... Doblar Estaría bueno Tu si que estás bueno No sé... Como los morros No tenemos que acercar un poco más Eh... Y... 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 Tu crees... Tu crees... Ahora es como si fuésemos una luciérnaga Si eso te iba a decir... Una luciérnaga no... Osea somos la... La re... Ostia... Tiros, 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 tiros No me están disparando... No me van a sentir mal... Que ha sido culpa mía cien por ciento... Es que se ha quedado... Se ha quedado parado en plan de... No me lo... No me lo esperaba... En plan de... Nooo... Señor Bullock no está... No mola porque... Jose va completamente a su bol... Si, si, si... Nosotros vamos detrás suya en plan de... El va diciendo... Nosotros decimos un normal... Somos un lastre Jose para... Eh... Antes hemos estado... Porque tenéis una vaca... Porque tenéis una vaca en casa... Una vaca en casa... Si no es... Es un coche... Hostia porque tenía un... Motor de mierda eh... Es un... Es un vacoche... En vez de gasolina... Usa hierba... Hierba... Sabes... Y lleva... Y lleva... Y lleva motos suyas... Me cago hostia... Quería que eras un enemigo... Limpiate... Tal vez es muy suicida lo que acaba de hacer... Pero... ¿Has hecho? Ah no... No es suicida... No hay ni dios aquí... Siete pelotones restantes... Veintiún personas... Es bastante raro que haya... Aún tanta... Que haya tan poca gente... Necesito... Esto que mierda eh... Definitiva lista... Ah... Acelerando definitiva... Esto que... Definitiva lista... Pum... Tirolina... Esto le vendría mejor a Ángel... Ángel toma... Para cargarla... Yo la tengo lista también... No pero me refiero... Pero por si... Pero... Bueno... Pilla esto... Pilla esto... Pilla eso... Si nos hemos tirado a mi... Joder macho... Que alguien... Que alguien pille... Que esto está roto... El que... Ya pero que ya tengo la definitiva ya cargada... Si... Pero para cuando la hagas... Si... Yo tengo la... Yo tengo lo mismo... Lo mismo... Justo... Eh... Es que pensaba que te había tirado otra cosa... Chicos... Chicos... Que... ¿Donde? Ahí... Alguien necesita munición... José... Necesitamos munición de la de las dos balas... Eh... Estaría bien... La azul verdosa... Como... Hay gente ahí... Porque alguien ha tirado un burro... Ueh... Si... Lo he visto ahí... Eso no lo uso... Y... Me da juego... ¿Quién quiere el último escudo? Vaya... Habéis usado eh... Cabrones... ¿Dónde están? Ahí... No sé... ¿Tú no has pensado en el lore del juego? No... Me importa bastante poco... No hay lore... O sea... Es un battle royale... No sé que lore... Fornite dejó de tener lore... Ya... Pero esto lo mismo... El Fornite no tuvo lore... Fornite tuvo lore... Claro que Fornite tuvo lore... ¿Tú no has probado el modo de salvar el mundo? Si... Pero... Hay lore... ¡Ay! ¿Está gratis ya? No... No lo van a poner gratis nunca... Jamás... Les ha salido... O sea... Les ha salido enredondo la mierda esta... Que no lo van a pagar gratis... Si quieres pagar... Te lo pasas y ya está... Lo cual... Me parece una tremenda basura... Pero... Que les va a reprochar nada epic... Al fin y al cabo... Se han forrado... Pues... Necesito... Ay... Yo quería ser curación... Bueno... No tengo espacio... Así que da igual... Aquí estamos en mal sitio... Chicos... Hay más cosas... Si queréis... Para una persona... Ay... A ver si... A ver si tenemos suerte... Y nos sale algo legendario... Aló... Pringao... ¿Habéis visto alguna... ¿Habéis visto algún objeto legendario? O aún... No... Son los amarillos... He tenido el silenciador antes... Pero en este no... Vale... Espera... Si era un silenciador... Ah... Pues entonces... No... Pero en la partida de antes... Silenciador legendario... Si... Entonces eso sí que silenciaba... Hay unos silenciadores que no silencian... Pero en el amarillo... Si es... Que lo cogí y le rompí... Hubiéramos ganado... Hubiéramos ganado... 5 pelotones restantes... Mira... Aquí hay muchas cosas... Vea que necesitáis... Necesitáis una... Descuro... Pero... ¿Pero dónde vas? Aquí... Si ya habéis cogido las cosas... Da igual, da igual... Déjalo... Déjalo Ángel... Enseguida está José... Si José puede con todo el mundo... Si José... Si José se saca la polla... Y si... Ni gana... José por favor... Eso por favor... ¿Tenías un rifle... ¿Tenías un rifle... ¿Tenías un rifle francotirado? Si... Vale... Eh... ¿Tienes la culata? No... Lo único me falta... Pues... Te voy a dar una buena... Pues anda... Que no he dejado yo culatas atrás... En serio... Necesito una mierda de mochila... Joder... Conforme... Conforme lo has dicho... Has parecido un... Colombiano ligón... Pasando de mujeres... Pasando de mujeres... Como... La culata que hace... Precisión... ¡Uh! Esto es bueno... This is so good man... Te la pones y automáticamente disparas mejor... Tu persona... Cambia... Dispara mejor... Te... Te sale en mano... Eh... Hacer un quick scope... En este juego... Eh... Que alguien coja eso... Ya lo pillo... Cago en dios... No sale nada... Bueno... No puedo pillar mas de esto... Necesito una mochila yo... Lo siento mucho... La verdad... Esa es la legendaria... Si mochila estas... Estoy jodidisimo... Vamos chicos... Que si luego almacenas mierda... Te mueres... Y no asustes... Ya... Pero esa mierda... Le puede... Le puede valer la pena a alguien... Que me mate... Vale... Vaya... La idea es que si pues... Yo si pudiese quemar el cuerpo... Lo quemaría... Una... Una ulti... Vamos donde es José Macos eh... Si... Vamos... Ah que estoy yo solo... Me cago en la puta madre... No tranquilo que vamos... Que vamos... La parca... Uh... La parca ha matado al 4... La parca es el campeón... Uh... Estamos jodidos... ¿Quién es la parca? La parca es el que mas se ha cargado... Se llama la parca... No... Es que la... Ha pasado de... De seguir con... Con las explicaciones... Ha pasado nada... No he entendido chiste hijos de puta... No he chiste... Ah... Entonces quien es la parca... El chiste... Josema no entiende... Josema se venga del mundo... Ah... Pero vamos a buscar donde están... Desde que descubrimos que suspendias exámenes... Desde ahí... Eh... Yo... Ah... Jose... Yo la verdad es que intentaría hacer... Una ultima cosa... Quedarnos guarreando... Como antes... A mi me han llamado ya hace nada... Así que si nos ponemos tirado a lo bruto... Y nos morimos... Ese es el problema... Que no se... No... La cosa es... Vamos a intentar hacer la ultima partida... Pero... Quedamos tres pelotones... Correcto... Es que hay que encontrarnos tres pelotones... Bueno pero... Déjales tiempo... Déjales tiempo que se hunden... El círculo no es tan pequeño... Por eso te lo estaba diciendo... No... Pero es que me ha tardado un huevo hasta que se... Que no... Que no... Ya verás... Hasta que se encuentren... Aparecen por detrás... Venid aquí... Venid aquí... Por eso mismo... A ver... Este es el sitio mas guarro... Tío... Esto es muy guarro... Esto debería ser ilegal... ¡Uh! Pues si yo... Yo no puedo subir por aquí... A luego Luka... Yo puedo intentar... Subir hasta ahí arriba... Correcto... Esto es... Esto es guarísimo... José no esperaba yo esto de ti... Eh... Has dicho... Has dicho que... Tenemos que ver donde están... Pues... Tu te has pasado en algún modo... No yo no veo en una mierda... Tengo el franco... Si veo a alguien... Ahora mismo... No veo una mierda... Yo voy a mirar a la derecha... Tú... Hostia... Eso no es... Es tu ministro... Es tu ministro... ¡Calla, calla, calla, calla! Que vendrán... Es una trampa... No, no es una trampa... Ahora morimos todos... ¡Pum, pum, pum! Legendario, legendario, legendario... Hijo puta... Miría legendaria... Eh, eh, eh... Mira eso... Pero... Está rotísimo... Madre mía... Tiene un sensor de movimientos... Me cago en... Ven aquí, ven aquí... Pues chicos... Aquí, aquí, aquí... Al edificio, al edificio... Aquí hay más zoom... Madre mía... Me podéis llamar... Me podéis llamar... Vente aquí... Tú te pones ahí mirando... Y vas a ver a la gente... Por huevos... Pues tienes el sensor de movimiento... Que sí, que sí... Eso está rotísimo... Hay uno que es de una escopeta... Que es una mierda... Porque es una escopeta... Pero... La cosa es que no lo voy a dar a nadie... Pues... Bueno, a ver... Con un sensor de movimientos... Por algo... Eh, chicos, chicos... Enemigos, enemigos... Por aquí, por aquí... Ah, está bien... El simulacro, ¿no? Sí... Tiene una granada... Un puerto... Se tira una granada... Yo también... José Matío... A ver... Estoy sigue apuntando... C***... Yo estoy apuntando... José Matío... Así no, coño... Los simulacro... No son simulacro... Aquí no tiene que ser sumulacro... Los simulacro... Tiene que ser verdad... Tiene que ser verdad... Mira el José... El cabrón... Que va demorado... Va demorado hasta las trancas... El colega... Pero le ven los... Le ven los corolines... Coño... Encima es un hombre... Gilipollas... Ya lo juro... ¡Oh! ¡Que me voy! ¡Hasta luego, Lucas! J***... C***... Este hombre... Es que no se puede estar quieto... Es que no se puede estar quieto... No, no toco una... No toco una... Lo juro que no toco una... Quedan dos grupos... Aparte de nosotros... Así que... No dispare, ¿dónde? Márcalo, márcalo... Voy a... Voy a hinchar dos granadas... Eh... Help me... Ángel, ayuda... Vale, eso... Lo has tirado... Lo has tirado el... La artillería... Bien... Bien hecho... Vale... Tengo la... Tengo mi ulti... Nos podemos ir con mi ulti... Si queréis... Tienes que tirar tu Q pronto, eh... A ver... Espérate... Me voy a esperar... Si podéis tirar granadas... Ah... Estamos bien... Estamos bien... Estamos bien localizados... Curaros si podéis... Voy... Voy a curarme... Alguien tiene el boti... El... Nada, nada... No... 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 Bueno, o sea, sí Sí, sí que ha muerto gente Bueno, entonces ha muerto uno de un pelotón y otro de otro Ojo, le ha pillado un pelotón solo A lo mejor lo están intentando Mira, si no, mira el círculo, mira el círculo Que suerte tenemos Que sí, que sí, que sí, estamos bien puestos Están aquí, eh ¿Aquí dónde? ¡Ahí! ¿Aquí al lado? ¿En serio? ¿Ahí? Que sí, que sí, apunta Ángel ahí Ya estoy tirando termita ¿Dónde? Señala a los otros, ah, ahí No, si es que no los veo No tengo granadas ya Hay otro grupo A la izquierda Espera, espera un momento, guardadme, guardadme ¡Ojo! Guardadme, que me recargo la ulti Oh Dios santo que esto es ¡Ahí hay gente! Aguantad ahí, aguantad ahí No, ahí atrás No, ahí atrás, no No, ahí atrás ¿Tenías granadas? No, no tengo ninguna Las he gastado todas, antes Ángel, si te pones donde yo Estamos bien Ahí, ahí, otra vez, otra vez Están intentando hacer gastar munición Si, eso te iba a decir Estamos en el... madre mía ¿Alguien tiene munición de energía o munición de dos? Se está cerrando, no tengo, lo siento No No, otra vez, otra vez Mierda Me han dado He tocado a uno Tengo uno que es muy tocado Hay uno muy tocado, eh Muy, 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 muy ¡Oh! Ostia, pedazos francazos, pega Ya, 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 con energía además Cuidado, 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 chicos Cuidado, cuidado, cuidado José, José, no te arriesgues Eh... Iba... Tenemos que ir a la... Tengo el gancho, eh Tengo el gancho, eh Tengo el gancho para ir hasta allí Hasta que el edificio Pues me gusta la idea Tíraselo Tira el gancho, tira el gancho Tira el gancho y lo vamos a pillar Contigo Tira el gancho Por favor Tíralo, oye ¡No puedo! Pues ya está, esto es mi trabajo Ahí, 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 ahí Chicos, chicos, chicos Ya está, ya está, ya está Puesto el gancho ¿En serio quieres que... ¡Corred, corred, corred! No, tan lejos no tendría que abrirlo ¡Oh, que he matado! ¡Ah, no, no! ¡Os habéis pasado tres pueblos! ¡Es aquí! ¡Aquí, aquí, aquí abajo! Ángel, digo... José, que hay munición también Sí, 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 voy, 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 voy José, que estamos bien provistos aquí, eh ¡No, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Sólo quedan ellos, eh! ¡Sólo queda ese pelotón! ¡Quedaos ahí! ¡Ahí, en el edificio, en el edificio! ¡Vente, vente, 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 vente! ¡Lo estoy intentando, lo estoy intentando, lo estoy intentando! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Métete en el edificio, Ángel! ¡Métete en el edificio! ¿Tienes para curarte? ¡Creo que sí! ¡Ya, el edificio, eh! ¡Qué edificio, qué edificio, qué edificio! ¡Este, este, 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 este! ¡No queda otra! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Arriba, estaban arriba! ¡Por favor! ¡Ah! ¡José, detrás! ¡No! ¡No! ¡Eran los campeones! ¡Nos hemos pegado contra los campeones! ¡Una lástima! ¡Ya, pero sí, eh! ¡Me cago en la puta! ¡Si es que hasta que no acabemos ahí! ¡No! ¡Lo que dice Ángel! Es muy difícil. Al final, ganar, ganar es muy difícil. Ya tienes que ir en mi parda. Ángel le duele en el corazoncito ahí. Porque hay vídeos dos veces que hemos acabado muy cerca. Porque Ángel lo que quiere es desinstalarlo. Pero no puede, porque tiene que ganar. Bueno, yo marcho, yo marcho, ¿vale? Sí, yo también. Adiós. Voy a ver qué me han dado. Bueno, adiós. ¿Qué tal vas Ángel? ¿Eh? Ven a una puta mierda. Bueno, pues. Se ha acabado el... El vídeo, el direct...